Muy buenos días, amigos, amigas. Bienvenidos a Mujeres Primero. Partimos hoy con tremendo regalo. Fíjate que para la casa el día de hoy se va dos jeans y una falda. Porque tendremos tremendo desfile, mucha moda. Una gran invitada, una maestra de la cocina estará con nosotros en este día que comienza con el hashtag mitad de semana MP previo al feriado de mañana. Feriado para ustedes y estaremos nosotras acompañando. Mucho sol ayer, mucha lluvia el día de hoy y sí. Bueno, mucha, mucha. En mi barrio estaba lloviendo allá en Poza. Sí, fíjate que vi el video de Beyoncé. Sí, Beyoncé o Beyoncé. O Beyoncé, como se quiera decir. Hola, bello. Viste que habló, bueno, no habló, pero mencionó a Arturo Bey. Sí, sí, a mí a Arturo Beyoncé nos gusta esto. Y ha causado, bueno, gran revuelo en las redes sociales. ¿Y sabes quién nos tiene todos los detalles y toda la información? ¿Quién? Alejandra Corayé, que está con nosotros. Claro, grande, Beyoncé. ¿Dónde fue? ¿Cómo? ¿Por qué? Y cuéntalo todo y exagera, por favor. Esto fue en Haití, porque en esta isla del Caribe, Beyoncé fue a saludar a las tropas, en fin, a ver el estado de este país, uno de los más pobres de nuestro continente. Exacto. Y ahí Beyoncé va a ver a las tropas chilenas y va a tomar... Con un jeep, bien apretado, por lo demás. Y va a tomar un avión, jet, y resulta que ella... Y pasa y estaban los soldados chilenos. No, ¿cómo camina? Ah, perdón. Así se va a caminar. Ahí. Así camina el avión. Ah, tú cachayo, ¿no? Oye, pero podemos, ¿no? Claro, entonces ella va así caminando y estaban los soldados chilenos como al otro lado de una reja, ¿sí? Allá. Y de repente la ven y dicen, ¡míganse! ¡De Chile! ¡Oh! Y ella dice, ¡Oh! ¡Cuidado, Chile! ¡Arturo Vidal! Y queda la embarrada. ¡Ah! ¿Es Arturo Vidal el más lindo del mundo? Así una cosa. Pero es que quien lo conozca ya es una gracia tremenda. Yo quiero ver el video, así que ¿vamos a verlo? Vamos a verlo, eso. Arturo Vidal. ¡Chile! ¡Chile! ¡Muy gracioso! ¡Arturo Vidal! Estamos viendo el video. ¡Ah! ¡Arturo Vidal! Nos cortaron la celebración. ¡Chile! ¡Chile! Oye, el soldado grabó. Es lo más importante. Claro, que grabó y subió seguido a internet que ya tiene más de 10 mil. ¡Chile! 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 Que se hubiese metido un gol. ¡Chile! ¡Chile! ¡Cierto lo que comentaban ahí! ¡Chile! ¡Un verdadero gol! El soldado se llama Alexander Vermeeren. ¿Ya? Y él fue el que grabó y lo subió a YouTube. Y finalmente ya tiene más de 10 mil reproducciones este video. ¡Buena! Es como cuando antes decía Iván Zamorano. Sí, Chile. Conozco Chile. Iván Zamorano. Igual. Cecilia Bolocco. Exactamente. ¿Se acuerdan? Sí. Un gran referente. Para que veas que me acuerdo. Sí. Madonna dijo Iván Zamorano. Igual es particular que haya dicho Arturo Vidal y no Alexis Sánchez. Sí, pues. Estuvo en el Barcelona. Es que ella debe ser seguidora de la Juventus. Claro. O dicen que a lo mejor ella le preguntó a alguien. Oye, no sé qué. Y esa persona era fanática del fútbol y le dijo a Arturo Vidal. ¿Qué le digo? ¿Qué le digo? Oye. Arturo Vidal. En el diario Publimetro hay una polémica que se ha desatado en el festival de canes. Fíjense ustedes. Que se caracteriza por ser, ¿no es cierto? Un poquito más abierto que el festival de... O sea, que por ejemplo la creación de los Oscars. Claro. Y resulta que se filtró. Según una revista que se llama la revista Screen, desató una polémica al decir que a las mujeres no las dejan andar con tacos bajos. Que había una obligación como una especie de código de destino. Protocolo, claro. Protocolo, que solo podían ir con tacos alto. ¿Y por qué? Esa es la pregunta del millón. Finalmente, el director del festival de canes, Thierry Fremont, dijo que esto no era real, que era un rumor. No era real. No era real, que era falso. Y que no es verdad que las mujeres solamente pueden ir con tacos altos. Sin embargo, ahí estamos viendo a la actriz, que es como la de la polémica, Emily Blunt, quien dijo que ella no había podido ir con tacos bajos, que la habían obligado ir con tacos altos. Así que salieron todos sus compañeros en la película, Vinicio del Toro y otros más, diciendo que en realidad ellos iban a ir con tacos altos. ¡Ah, qué lindo! En la conferencia de defensa. Para solidarizar. Se hizo un tremendo taco con tanta gente que quería avanzar para allá, hacia el aligato. ¿Esto fue como una indicación particular en el código de vestimenta de los invitados o les enviaron la clásica tarjeta de invitación con el código de vestuario? Exacto. Dicen que habría sido como una clásica tarjeta de invitación con el código de vestuario. Oye, sin embargo, hay varios que han salido a decir, por ejemplo, el del documental de Amy Winehouse. El director también dijo francamente, próximo año, yo no voy. La alfombra roja del festival de viña también, cuando están todos en la entrada, en este juego de luces, etcétera, o de cámaras. Pero no se lo prohíben. No, pero seleccionan quién pase y quién no. Ah, sí, pero ellos allí hacen una selección que dependerá de muchos criterios, de que si está congestionada la vía o lo que sea. Pero en el fondo lucirán los que ellos quieren que luzcan. Sí, y lo que pasa es que ella estaba sacándose la selfie y la retaron. No, sí, Salma Javier. Y después no la fueron retar porque su esposo pone plata para el festival de carne, odio. Yo digo las que vienen en Tacos Bajos, de repente las ven en Tacos Bajos y dije, no, esta no va a salir, no va a salir. No la van a mostrar, pero esta no la dejaba entrar, supuestamente. No, heavy metal. Oye, hay un hombre que nos encanta, nos encanta porque es un patiriki. ¿Cuál? Estamos hablando de Ashton Kutcher, que tuvo una hija con Mila Kunis que ya tiene ocho meses y se llama Wyatt Isabel. ¡Ay, Wyatt! Muchísimo, entonces se compraron una casa para que los paparazzi no la fotografiaran, sin embargo, ayer fue fotografiada caminando por las calles. No sirvió de nada la casa. Ok, tenemos ahora fotos. Oye, ellos ni siquiera tenían nana, aunque uno puede creer que nadie en Hollywood, por ejemplo, no tendría nana, ellos ni siquiera tenían nana porque querían estar con su hija, reconocer a su hija, saber cuando lloraba qué querían. Ashton Kutcher, ¿cómo sabes? Ni siquiera se puede, Ashton ni siquiera se puede afeitar, no tiene tiempo para nada. Oye, pero la guagua es igual a él, yo encuentro. A ver, oye. Yo encuentro idéntica, como que tiene esa pelita así. ¿Qué cuerpo cultural que tiene esa guagua? Igual es una exactricidad, como, ay, no, no tenemos, no queremos que nadie la vea, no queremos que nadie esté con nosotros, queremos estar solos, queremos que nadie la lorose. Oye, todo el mundo quiere a alguien que te ayude, por lo menos con, yo qué sé, que se quede con ella mientras tú vas al baño, tranquilo. Pero no será que a lo mejor ellos también, ellos dicen que es como una cosa de conexión. Ponte tú que necesites pelitería y tengas que ir al baño. Claro, ponte tú. Que no la vean, que no la vean, ¿no será por una cosa también de seguridad? O sea, hay una cosa que es de que queremos que la guagua esté segura, igual es la hija de dos actores súper famosos. Y primerizo, aprecio, genera alguien de confianza con la que la guagua esté segura. Una prima, una tía, ah, pero sí, pues puede ser que tenga igual alguien que los ayude. Oye, atención, tengo un tema súper bueno, sobre todo a la gente de las cámaras, que les gusta tanto los machos, ¿sí o no? La teleserie, estoy hablando de la teleserie, por supuesto. Después, Raúl, de 12 años, de 12 años, nosotros salimos a preguntar cuál era de los machos su preferido. El más guapo, el más sexy. Ah, claro, además vuelven los machos 2.0 recargados, pero queremos hacer un testeo en la calle y fuimos a preguntarle cuál le gustaba más. ¿Cuál te gusta más a ti? No sé, ¿eh? No sé, ¿eh? ¿Esta no está más? No, sí, tampoco. Yo creo que ese no, ese no. Diego Muñoz, Diego Muñoz me gusta. Ah, ya, Gonzalo Valenzuela tú, yo Pablo Ríos. No, no, Gonzalo Valenzuela. Pablo Díaz, ¿un cuánto hay? Usted es el que responde, así que vamos a revisarlo. Para que andamos con cosas, estos hombres están bien guapos, pero algo inalcanzables, ¿no cree? ¿Por qué mejor no recrea la vista con un buen producto nacional más asequible y totalmente renovado? Algo así como a estos machos. Y es que no me va a creer, porque vuelve los mijitos ricos que a más de alguna dejaron con la boca abierta y con las hormonas bien revolucionadas. Una buena propuesta, me parece. Me parece buena, fue una teleserie exitosa. Me encanta. Nada, pues ojalá vuelva, lo encuentre entretenido, saber qué ha pasado con la historia de cada uno de estos personajes durante todo este tiempo que no estuvieron. No se sabe si aún volverán a la pantalla chica, a las tablas o al cine. Y es que a estos cabros se la tienen bien guardadita, para que sea toda una sorpresa para nosotras que estamos ansiosas a la espera de ver nuevamente a estos bombones. ¡Ah! Amiga, mira, vuelve machos. ¡Qué buena! Me encantó esta teleserie, igual de todos más, Nino. ¿Diego Muñoz todo el rato? No, Felipe, pero aún lejos. Están todos bien. Ya han pasado más de 10 años desde que salió Machos al aire, pero aún así pareciera que las primaveras no pasaran por encima. Incluso se mantienen mucho mejor. Un ejemplo claro es Héctor Nollera, que sinceramente está como el vino, ¿no crees? Sí, uno porque es lancera. También, como el vino. Entre más viejo él se ve mejor. Su actitud, actitud así tan pausada, tan como de vuelta de la vida. Mi mamá y mi abuelo le encantan. Y qué decir de los hermanitos Mercader, Jorge Zabaleta, Diego Muñoz, Cristian Campos, Gonzalo Valenzuela, Felipe Brown, Pablo Díaz y Rodrigo Bastidas. Están como quieren. ¿No es así? Guapo. Atractivo. Oh, hermoso, hermoso, hermoso. Guapos, guapísimos. Hermoso. No, bonito, guapo. A él me encanta. Lo hago. Exquisito. A pesar de que varios han cambiado el look y están más rellenitos que antes, los años parecieran no influir, pues lo de Mijito Rico no se los quita a nadie. No, no tengo ningún preferido. La verdad que era muy chica cuando la vi, pero tengo muy buenos recuerdos de la teleserie, así que la volveré a ver. Lejos, lejos, el que más me gustaba era el personaje de Jorge Zabaleta, obvio. Estaba Zabaleta, estaba Diego, estaba Gonzalo y esos tres bombonazos. Es que en realidad me gustan todos, usted sabe. Ya saben, chiquillas, si quieren ver buenos filetitos, no pierda el tiempo con los que se encuentran al otro lado del mundo. Fíjese en lo que realmente vale la pena, un buen producto nacional. Ay, un aplauso a ustedes, a los machos. Ahí está Pablo Díaz, este es nuestro pequeño catálogo, Diego Muñoz. Sí, sale en vino, Diego Muñoz. Joder, está Diego Muñoz ahí, ¿eh? Diego Muñoz, el que más se le notan ahí. Juan Pablo Bastía, que está siendo ahora... Rodrigo, Rodrigo. Ay, Rodrigo, guionista de Pitucas y Lucas. Efectivamente. El papi Héctor Noguera. Ángel Mercadera. Ángel Mercadera. Me quedo con Héctor Noguera. ¿Te gusta? Me gusta Héctor Noguera. Yo me voy a quedar y me lo pueden mandar a mi calle, en mi dirección se la mando después. Por interno a Jorge Zabaleta. Que te manden una pierna, un brazo y la mitad de... ¿Con cuál te quedas tú, Yannick? Con Zabaleta. Con Zabaleta también. Ah, parece que es la mitad para ti, la mitad para ti. Sí, salomónico, ¿ah? Porque Valenzuela no lo regaló. Les faltan carmesitas, Valenzuela. A Valenzuela les faltan unas carabuelas. Sí. Eso demuestra que nos gustan los hombres más morenos. A nosotras dos, por lo menos. Fofi flaco. Y fofi flaco. Pero no están fofi. Fofi flaco, me encanta. O sea, rico, básicamente. Sí. Sandunguero. Comestible. Sí. Increíble. Claro. Dos picoles. Oye, yo le gustaba de Ashton Cacho el que andaba con su agüita. Y él también tiene una campaña, ¿no es cierto?, para que pongan mudadores en los baños de hombres. ¿Sabían ustedes? Muy bien. Y hay un hombre que escribió una carta al diario Hoy por Hoy. Muy interesante. Fíjense ustedes, en las cartas el director aparece y dice, ¿y los hombres con guagua? Dice él, el señor Patricio Suárez, que cuenta que se subió una micro en Las Condes. Llegó a la micro, de repente mira y se siente. Él iba con su agüita chiquitita. Ya. Así que se sentó en el asiento preferencial. Obvio. Él lleva la guagua. Él lleva la guagua. Obvio. Y dice que subió la foto a las redes sociales y empiezan a atacarlo. No. Y tú, ¿por qué estáis sentado en el asiento preferencial? El pasudo. Claro, dice, ¿por qué en el asiento preferencial? Así que en el asiento preferencial, el perla. ¿Por qué? Dice, y finalmente que las únicas que lo apoyaron fueron... Ojalá que se haya visto la guagua en la foto, porque como dicen en una foto, no se veía la guagua. No, o sea, él hizo guagua en la micro. ¿Quién lo atacaba? Lo atacaban básicamente hombres. Y las que lo defendieron fueron las mujeres. Porque somos criteriosas, pues, Ale. Obvio. No es lo mismo si eres hombre o mujer, sino que finalmente andar con la guagua. Exactamente. ¿Qué piensa? Comenten en arroba mujeres en la red y ahora las chiquillas tienen un fantástico. Oye, ojalá que no te pillen en la micro y menos el asiento preferencial. Porque si la guata te falló y al baño te mandó, deberías haber tenido perenteril. Así es, amigos y amigas. Les queremos presentar perenteril, el antidiarréico de origen natural, rápido y efectivo para toda la familia, que es además de ser el más recomendado por los médicos, tiene el probiótico número uno del mundo en aliviar los síntomas de la diarrea y restaurar la flora intestinal. He dicho, pídenlo en todas las farmacias del país. En su presentación es sachet y cápsulas perenteril probióticos que protegen y restauran la flora intestinal. Oye, qué buena la música, ¿verdad? Oye, ¿le de verdad todo lo que es? ¡Bravo! Gracias por el amigo. Oye, sí, le contaba el amigo que no solo lo molestaron a través de las redes sociales, sino que empezó a recibir también miradas como reprobatorias cuando la micro se empezó a llenar. Así como, ¿qué hace este gallo en el asiento preferencial? ¿Y este peludo sentado acá? Ahora, ya va, pero ya va. Es que todo tiene que, todo es el contexto. Todo sentido común. Porque hay una señora, está en la micro llena, hay una señora de edad. ¿Ya? De 90 años, así como bien. Una señora que necesita probablemente más el puesto que él. Aunque anda con la guagua, bueno, es hombre. Entonces, de repente allí una mirada como reprobatoria, como, oye, eres un hombre. Sí, tiene la guagua, pero si de repente hay alguien que lo necesita más. O una mujer embarazada. Definamos, sí, exactamente, definamos para qué es el asiento preferencial. Para la gente mayor de edad, para las embarazadas y para la gente que porte una guaguita. Como el guaguito que está ahí. Vamos a seguir hablando de esto a propósito de guaguito. Nuestro guaguito Michael Roldán está en quinto. Oye, está oscuro. Está oscuro, guaguito. Está oscuro, está frío y está agarugando. Básicamente esas son las condiciones del móvil del frío de esta mañana. Yo era allá afuera. Pero ya estamos acá para preguntarle a la gente justamente de este tema que ustedes estaban preguntando, que estaban conversando de este hombre que fue trolleado en las redes sociales por ocupar un asiento preferencial con una guaguita. Vamos a ir a la fila, aprovechar antes de que se nos vaya la guaguito. Oye, guaguito, no molestes a la gente. La gente está ocupada. Está durmiendo la gente. Ella se nos había acercado y nos había dicho, yo quiero estar en Mujeres Primero. ¿Su nombre era? Nancy González. Oye, está abrigado. Nancy, cuéntanos, va a que se haga un poquito para el frío. Ahí está. Ahí está. Hola, Nancy. Ahí está. Oye, Nancy, ¿qué le parece esta situación de un hombre que subió una fotografía con su hijo a las redes sociales utilizando un asiento preferencial y la gente lo empezó a trollear como hoy, miren el pato, hizo un asiento preferencial? ¿Te parece bien que los hombres tengan los mismos derechos que las mujeres? Pero por supuesto, obvio. Somos todos seres humanos. Eso. Si usted va en esta micro ahí, la que estaba esperando, la D17, y va llena y ve a un hombre con un niño sentado, ¿le pediría el asiento? No, no. Oiga, guagui. ¿Te parece bien, entonces? Sí, lógico. Genial. Guaguay, quiero hacer un ejercicio. Tú estás cerca de las micros, ¿no? Hay una micro, todavía no pasa ninguna. Yo soy el padre, eso acaba de llegar la D17. Bueno, para ver si hay un asiento preferencial y saber exactamente para qué sirve. Preguntarle a la gente si sabe quién puede utilizar, quién puede hacer uso de ese asiento preferencial. Sabemos que son los niños, los adultos mayores. Sí, los adultos mayores, exacto. La gente embarazada. La mujer embarazada, ahí es difícil que haya un hombre embarazado. Ahí sí que sería claro. Oye, a menos que en el filipino a Chile. Pero no, no al caso. Sí, por la gente que es menos inválida, gordita, inyesada. Gordita, mira. Por la gente que tenga su discapacidad menos. Claro. Amiga, la D17 era la suya. Sí. Súdase al tiro porque se va a quedar abajo. Yo le sigo preguntando acá a más personas. Amiga, ¿cómo está? Por acá. ¿Cómo está para mujeres? Por acá, por acá. Por acá. Estamos hablando sobre quiénes pueden utilizar los asientos preferenciales en las micros. ¿Tú sabes para qué sirven quienes los pueden utilizar? Las personas mayores, los discapacitados, las personas embarazadas. Eso todo lo sabe. Se fue la señora porque se tiene que subir a la micro. Oye, pero ahí está el asiento. Vamos a ir más a Cata. Ahí tenemos un asiento. Hola, amiga, ¿cómo está? Preferencial. Amiga, ¿tú sabes para qué sirven los asientos preferenciales en las micros, en los metros? ¿Quiénes los pueden utilizar? Claro. Para las señoras embarazadas y personas de las tercera edad. Ay, cómo es mía. ¿Y qué te parece que un hombre con un niño los podría utilizar este asiento? Si es una guagua, sí. ¿Sí? Sí. Oye, ¿toda la gente está de acuerdo? Mira, vamos a verle. Oye. Espérame, ¿qué cosa bárbara que no escucha nada? Ya, vamos. ¿Dónde el conductor entonces? Porque acá con el ruido no se escucha mucho, entonces me llamo la productora. Súbase a la micro. Eso, la bárbara que quería salir en la cámara. Eso es. Muy bien, bárbara. Hay que subirse a la micro. Permiso, permiso. Oye. Eso, maestro. ¿Cómo está? ¿Cómo está? ¿Cómo está? ¿Cómo está? Maestro, estamos hablando sobre los asientos preferenciales. Le quiero hacer una consulta. Usted que maneje una micro. ¿Un hombre con una guagua puede utilizar un asiento preferencial? Por supuesto. Ah, ya. Por supuesto, sí. Muy bien. Mira, y la gente también acá en la micro también dicen que sí, por lo tanto, el caballero está mal troleado. Muchas gracias, amigo. ¿Mal troleado? Mal troleado, guaguito. Ojalá que haya sido. Mal troleado porque toda la gente en la micro también empezó a decir, sí, obvio que lo puede utilizar. No, yo no le pegas sin retrasar a la gente que está en la micro. Oye, guaguito, te voy a invitar. Ayer los hijos de los famosos desfilaron en el Santiago Fashion Week. ¿Quieres saber quién es la nueva promesa del modelaje en la pasarela? Veamos la siguiente nota. Y después regresamos. Seguimos conversando. El glamour no descansa en la noche capitalina, menos para los niños. La segunda jornada de Santiago Fashion Week se la tomaron los pequeñitos. Hijos de famosos se lucieron mostrando lo que se viene para este otoño-invierno. Todos los detalles en el siguiente informe de Mujeres Primero. Una de las novedades de este año es sin duda la versión de la pasarela Fashion Kids. A pocos minutos del desfile, una ansiosa María Alveró se confesó con nosotras. Mi hija menor tiene nueve años y estaba un poquito nerviosa. Me dice, mamá, me duele un poquito la guata. Yo digo, bueno, hija, es normal que no siente nervios, no siente nada. Así que, a brillar, dale, dale, la pasarela arriba y te pasa lo bien. Lo principal es que ella quiso venir y quiso hacerlo. Digamos, nadie la está obligando a hacerlo. Como experimentados modelos, los más chiquititos mostraron la tendencia infantil. La moda infantil hoy no es algo menor. Los niños al parecer se están tomando las cosas bien en serio. Veré lo que nos cuenta la pequeña mía, hija de María Alveró e Iván Zamorano. ¿Cómo estuvo la experiencia de ser una mini modelo? Bien. ¿Te gustó? Sí. Oye, ¿y tú no querías volver a repetirlo? Bien. ¿Quién te enseñó a modelar de esa manera? Mi mamá. Fue a la esquina, tenía un abrigo un poquito grande, le tocó una parca grande, igual se la sacó bastante bien. Pero bueno, re bien, es chiquitita, todo se adquiere con experiencia. Otra dichosa mamita fue Laura Prieto, que no se guardó palabras tras ver a Tabata en la mini pasarela. Bueno, yo soy anti estas cosas, pero mi hija iba a desfilar, entonces, nada, vine a verla, chochera, total. Estoy así, ay, sí, estoy como que guau, como que me voy a poner a llorar de la emoción. Ella lo quería hacer, era como un sueño que tenía, y nada, se veía preciosa. No es porque sea mi hija, pero nada, chochera total. Esto fue como un juego y que la pasé bien y nada. Claro, la mini moda tiene terreno ganado, tal como lo declara la diseñadora chilena Valeria Estalinas. Son un nuevo mercado, cada vez exigen más tener su propio estilo y la moda es una forma de manifestarse la personalidad en el fondo, personalmente. Y por eso yo creo que los niños cada día quieren ser más diferentes y diferenciarse, lo que me parece muy bueno, porque significa que van a ser adultos, que van a elegir un estilo propio cuando sean grandes. Ojo, otros rostros alabaran la novedosa apuesta. Yo siempre he apoyado el diseño joven y nacional, y hoy día no es una opción a la regla. Pero si es que siento que la moda es una forma de expresión también, entonces trato de explicárselo a ella como de esa forma. Le gusta cierto tipo de cosas, de hecho son embajadoras de una marca y todo. Me parece genial. ¿Sí, te gusta? Me gustan los desfiles de niños y los desfiles de mujeres mayores, sobre 60 años. En cuanto a que también hay que incorporarlos en la moda. Me gusta, me gusta. Tenemos que innovar, tenemos que hacer cosas. También en Santiago divertía, tenemos que invitar a gente, ustedes mismos que estén cubriendo estos eventos. Me parece entretenido y hay que jugar, no hay que atreverse. Como ve, la semana de la moda no solo pensó en los grandes. Los niños también tuvieron su lugar en Santiago Fashion Week 2015. Amigos míos, Aristía y Montina tiene la mejor forma para que la parrilla no pare. Por la compra de pollo Aristía o Salchicha Montina, podrá concursar por un viaje para dos personas a uno de los espectaculares destinos en América. Además, podrá ganar premios grandes, parrilleros, que se sortearán todos los días. Ingresa tu número de boleta en www.parrilleaygana.cl. Apuesta por los partidos y participa con Aristía y Montina. Muchas gracias, Montina y Aristía por acompañarnos. ¡Apostemos, apostemos! Oye, ya estamos listas. ¿Y quién nos acompaña? Daniel Urrizola en la receta. ¡Bravo! ¡Estupenda, por fin! ¡Por fin llegó! Estoy feliz que nos tienes todos los datos para vertirnos impecables. Pueden llegar a morir. Porque si ya lo hemos visto en la vitrina ya hace algún ratito, esta onda media jipichic, bohemia. Exacto. Pero el tiempo ya nos está sorprendiendo acá en Santiago y en otras partes de Chile ya nos sorprendió hace rato. Está empezando a ser frío. La propuesta obviamente es adaptar esto y empezar a usar patas de elefante, palazos, patas largas, en celas un poquitito más calientitas. Perfecto. Y baratas. Y baratas. Queremos ver... Les traje un desfile que lo mejor de todo es que... Agárrense los pantalones, chiquillas, porque esto es que está barato. Claro. Agárrense los bolsillos. Ok, vamos a partir. Invitamos a nuestra primera modelo, la Claude. Porque mira el pantalón que nos cae. Este pantalón es pata de elefante. Yo les invito, chiquillas, a que lo toquen porque está una tela elasticada que está bien cómoda. Uy, calientita. Ligadita. Sí, porque es más gruesa. Exacto. Es como un algodón un poco más grueso. Y puedo ver la cintura. Sí, pues no se marca absolutamente nada. O sea, estos pantalones, porque acordémonos que los pantalones para las mujeres no estaban permitidos hasta una época. Exactamente. Y en los 70 se instalaron y se quedaron para quedar. Y es que buena la pretina grande para que te aprientes. Te contiene súper bien. Ahora la Claude... Si no tienes esposo pololo, tienes unos pantalones que te contienen. La unidad es súper alta, entonces, obviamente, una persona más baja, otra talla te puede quedar también a la cintura. Claro. No se lo pruebe. Que se está usando ahora. Querida Dani, ¿a qué mujeres le quedan bien estos pantalones pata de elefante? ¿Sabes qué? Los pata de elefante, hay como una concepción errónea. La gente cree que solamente le queda la flaca, la alta. Es mentira. Fíjate que es uno de los pantalones que le queda mejor a cualquier tipo de cuerpo. Pero muy caderúa, por ejemplo. Caderúa. Claro. Y pata de elefante. Mejor, mejor, porque fíjate que compensas la parte de las caderas. Estos son muy lindos. Vas a depender también un poco. A ver, si eres más caderona, le puedes poner, por ejemplo, una pata de elefante como esta. Oye, esos son más pronuncios. Es más amplia. Claro. Las que tiene Dani, de hecho, son las tontas pata de elefante. ¡Ah, buenísima! Las patotas de elefante. Oye, grande la pata. Son elefantes. Claro. Claro, entonces, sí tú compensas un poco la parte de las caderas y va a depender también con qué lo uses para arriba. Si tienes poquitos hombros, te ponía algo más grande. No te compensa, es cierto que compensa. Hay mujeres que son caderonas y que tienen buen derrier, pero que no les gusta ocultarlo. Déjalo así, no me describas. Basta, no me describas. No, y quiero decir los presos, espérenme, porque estos dos son de Montero y se van a morir. ¿Saben cuánto valen? ¿Cuánto, cuánto? Dos mil nueve. Dos mil. No, la chiquilla. Dos mil. Dos mil. Dos mil. Dos mil nueve y la tenía completa. Y tiene para Montero ocho luquitas. Mentira. Ocho luquitas y esta tenía para qué lo sirve. Para todo. Además que va, completa, blusita, polerita, pantalón. Pantalón ocho luquitas. Ok. ¡Top! Así que está maravillosa. Gracias, amiga. Dos mil nueve y tenemos uno en cada color. Oye, las modelos lindas. ¡A no! ¡A no! Mira, la josa nos trae acá unas patas. Ya, esta también es una pata de elefante. Pero esta, si se fijan, tiene una textura parecida al terciopelo. Es el famoso blus. ¡Uy, Dios, existe esta tecnología! Que ya podemos imitar estas telas que son más caras. ¿Cuánto vale eso, Dale? Mira, esta es de tienda canela. Es un poco más cara. ¿Cuánto? Vale dieciocho luquitas. Pero quienes se comuniquen por parte de Mujeres Primero, les van a quedar estas patas en nueve lucas. ¡No! ¡Bien! 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 La canela excelente. Esta es una tienda que funciona vía redes, en Instagram, en Facebook. Ustedes agregan Tienda Canela Chile. Dicen, soy Mujeres Primero, quiero las patas de plush y les van a quedar en nueve lucas. Ahí estamos viendo, patas de plush. Muy lindas. Son muy lindas. Esta ya es una alternativa mucho más juvenil, más osada. Si te fijas bien, tiene este kimono. La gente, por lo general, dice pata elefante, muy bien disfrazada, pero depende con quién lo gusten. Sí. Esto ya es más de tendencia. Claro. Como varios elementos que tienen que ver con el hippie chic. Pero nueve lucitas, las patitas, así que para que no se pierda la oportunidad. Un momento de descuento, entonces, para todos que digan que vieron Mujeres Primero, vamos a continuar con más pata elefante, con más falda, con estos que se llaman palazos, que son espectaculares, muy baratos, y cómo combinarlos aquí con nuestra experta el día de hoy. Pero antes, ¿sabían ustedes que tenemos algunos famosos en el país que tienen su versión o su doble? Sí, pues. Como desconocido, como entretenido, la versión cómica de los famosos. Vamos a conocerlos en la siguiente nota y volvemos con muchos más desfiles, invitadas y cocina. ¿La Jennifer Lupe? Hay algunos de nuestros famosos que tienen la fortuna o la mala suerte de parecerse a otros. Incluso algunos se lo toman con humor. Pero uno que es muy igual, incluso lo ha imitado y ríe cuando le mencionan su parecido, es Aldo Chapacase y el jefe gorgorri de la serie Los Simpsons. Aquí sí podríamos decir que de la afición a la realidad hay un solo paso. ¿Felipe Abello tendrá su clon? Así es. Se trata del amigo de Condorito, el come gato. Me parezco un poco, ¿eh? Pero no tanto. Pero me parezco, sí. Pero no tanto. Antes me parecía más parecido. Lo que pasa es que hay algo que tengo muy parecido al come gato, que son las orejas, que son puntiagudas. Uno que también es nuestro y tiene su parecido a un famoso de Hollywood es Felipe Vidal. ¿Cree usted que lo podrían confundir con el Doctor House? Claro que nuestro chileno es mucho más guapo. Puede ser un poco eso en medio cojo en realidad. Tengo de hecho esta pata más corta que la otra, pero no me parezco a nada. Sí, mi señora me dice. Pero yo encuentro que no me parezco. Ojalá me pareciera él. ¿Qué me dice de Joaquín Lavín? Porque el político lo han comparado con Milhouse, el eterno amigo de Bart de los Simpsons. Claro que el de los monitos hacía maldades con su amigo. En cambio, el ex ministro es bien ordenado. Eso sí ha dejado atrás ese look que nos hacía recordar al personaje animado. Y siguiendo con los igualitos a... ¿Qué me dice de Quique Morander y el alcalde de Amante? Porque entre la sonrisa, el traje y el pelo, pucha que son iguales. Y si piensa que nunca se encontrará con un hombre como George Clooney, se equivoca. Porque fíjese que Nicolás Larraín tiene un parecido al actor. No será igualito, pero bueno, es su versión chilensis. Bueno, hablando de estos personajes amarillos, ¿no encuentra que Lenny tiene un aire a pachomelo? ¿Y qué le parece que compararon a Andrés Baile con un simpático monito? Obviamente, siempre en el marco del buen humor. Jordi Castel no ha sido confundido con Jed Low. Pero sin duda, el parecido es harto físicamente. ¿Qué le parece a usted? Y cómo dejar fuera de esta nota a un clásico de los clásicos. El tremendo parecido de Kenita con Cameron Díaz. Esta me pone el pelo nomás. Ahí así se parece. Sí, encuentro que ella sí se parece. Caleta. Esta es más chilena nomás. Así es que desde ahora abra bien los ojos. Porque todos tenemos nuestro clon perdido por ahí en cualquier parte. Ahí está. Bueno, está la Kenita Larraín. Sí que se parece. Sí que se parece. ¿Y tú te pareces a la Cameron Díaz también? Después de la Xie. No, no, nada. No, antes. Yo me parezco a la Paula Abdul. Listo. Oye, vamos a seguir con el desfile de moda. Estamos presentando Palazzo, pata, elefante y faldas. Con la Dani, un risola. Y tenemos nuestra amiga. ¿Cómo está ahí? Mira, tenemos a la Iveni que llegó tarde. La va a tirar las misas. A la situación negativa. Acá tenemos una faldita larga. Como ustedes pueden ver, las faldas largas también se adaptan a todo tipo de cuerpo. Depende con lo que nos pongamos. Y mire, todo esto, porque es como una lanilla. ¿Se fijan? Entonces tú te las puedes poner con unas panties debajo, con unas botas. ¿Qué? Perfectas para el invierno. Te las puedes poner con este tipo de chalequitos, si no con estos chaquetones. De abajo. O sea, son como grandes. La falda larga, Daniela, ¿con qué se pone? ¿Con bota, con botín, con taco? Todas las anteriores. ¿En serio? Sí. A veces se ve rara como con botas, pero bonitas. No preguntamos con quién zapatos se ponen las patas elefantes. También. Con estos zapatones grandes, porque no puede ser algo que se lo coma. ¿Y sabes lo que pasa? Es que también va a depender un poco de la edad. Porque la señora en su casa me va a decir a mí, tú, pero esos zapatos para mí es súper incómodo. Claro. No se pongan las patas elefantes, pues señora, ¿qué le pasa? Ahora, la pata elefante, si uno es bajita, tiene que ponérsela con taco. ¿Eso sí o sí? Sí. Bueno, y este, por ejemplo, mira, estos son collares de Tiki Tienda que están complementando todos nuestros outfits, todos nuestros looks. Porque todo es como hippie. Todo es como hippie, claro. Como las partes de abajo. Y yo estuve recorriendo todo Santiago buscando lo más baratito, chiquilla. ¿Cuánto es esta falda? Esta faldita que está en muchos colores, como te digo, es como de lanita, no se pone motúa, nada. Perfecto. Esta vale, échale. No, ¿cuánto? 3,990. 3. 3,990. Puta, qué buena. No, yo soy muy buena. No, yo soy muy buena. Me da mal, entonces. Yo soy muy buena. Oye, Juan, muchos colores y muchas tallas. Muchos colores, muchas tallas. Y como te digo, va a depender mucho de con qué te la pongo. O sea, te la puedes poner, por ejemplo, con una blusita, con un cinturón. ¿Te fijas? Y también tiene esto que contiene, pero muy, muy límite. Perfecto. Está preciosa. Así que, qué perfecto por 3,990 que hay de estía. No, qué linda. Y fíjate que la tenía completa. 12 lucas. Pero, chale, un aplauso. Muchas gracias, amiga. Oye, muéstranos. Oye, flores para invierno. ¿Qué pasa con las flores? Para invierno. Es que, ¿sabés que yo creo que también la moda, esta tendencia, si bien siempre en invierno incluye un poco más de colores neutros, oscuros, es bueno de repente también poismatizar con algo como más con colores. Sí, hay que ponerle color. Las flores, por esencia, las flores tienen esta onda media folk que obviamente acompaña esta tendencia. Esto es un pantalón palazo. Ahora con el palazo hay que tener un poco más de cuidado. ¿Cuál es la diferencia entre el palazo y el pata elefante o botáncha? El palazo se abre un poco más desde la cadera. Es más ancho, mira. Se abre desde la cadera y es totalmente recto hacia abajo. Por eso también es importante las más bajitas que se lo pongan con mucho taco y también si tenemos mucha cadera ojalá ponernos algo más ajustadito arriba. Te quería hacer una pregunta, Dani. En el lugar donde hacen esto, ¿uno puede mandar a hacerse a su gusto un pantalón, por ejemplo? ¿En el mismo lugar ese? No. Ah, ok. Mala pregunta. ¿Pueden cortar esa parte? Oye, pero bueno, yo les quise traer este floreado porque yo lo encuentro maravilloso y también es de esta tela como de lanita que es súper abrigadita. Ahora, el tema de los estampados también hay que tener ojo, porque si uno también de repente siente que las piernas son un poco más gruesas, tienden a dar volumen. Este mismo pantalón de todas maneras lo podemos encontrar también en más colores, en negro, en azul, en café, en el color que hay una infinidad de colores, la verdad. Y eso queda súper bien para la gente que quizás tiene las piernas un poco más gruesas. Es como un híbrido entre el pantalón pata elefante y palazzo. Porque el palazzo es un poquitito más ancho, incluso un poquitito más ancho. Es más como samurai. Es más alto y más ancho. Pero como pantalones de yoga, que son aquí pegaditos de repente. Como los que usaban Marlene Dietrich, ¿te acordáis que se vestían como de hombre? Sí. Y usaban pantalón alto con... Y de hecho se usa harto también, como decís tú, con estas chaquetitas así como bien... Como de torero. ¿A qué tipo de cuerpo le queda bien el palazo? El palazo yo diría que en la mujer es alta. Ok. Y depende de la parte de arriba en realidad, si es que eres un poquitito más gruesa de contextura o... Será la persona... Si eres medio cuadrada de cintura... ¿Sabes que si eres medio cuadrada de cintura está perfecto? Porque esto se abre y si tú te lo pones a la cintura, con un buen cinturón, te marca mucho la cintura. Ah, mira, quizás no tan altas altas, quizás sí son estilizadas igual. Exacto. Digo, hay gente que es baja y es más estilizada. Bueno, no sé si... Quiero saber por qué tiene que llegar el pantalón palazo. Tiene que llegar unos dos centímetros por lo menos arriba del taco. Ok. O sea que se vea como la pura puntada. No puede estar de la altura del tobillo, Ponte. Ahora, precio. Precio. ¿Cuánto vale esta cosa? Precio, precio. No me lo van a creer. No. A ver, adivinemos, adivinemos. ¿Verdad? No te lo pones. Adivinemos. Te lo... Imagínense, diseño, lanita, pantalón, a la moja. Cinco luces. Comodidad. Comodidad, porque eso sí que son cómodos. Cinco nueve noventa. Oye. No. A producirlo. Más dos mil nueve noventa. No. ¿Cuánto? Dos mil noventa. La blusa dos mil noventa. O sea, la tenía completa por seis lucas. Ok, la quiero ahora. Y la blusa está súper linda. Mira, el baño está aquí el fondo. Aquí, detrás de él. Tiene estas manguitas, todo lo demás. Y los collares de tiki tierna. Qué lindo. Tiki tierna. Muchas gracias. Recuerden que hoy se van para la casa dos pantalones y una falda con nuestros hashtags. Aquí me quería detener yo. Estamos hablando de esto que es de plush para telefante, etc. Pero esto también hay que descansar, hay que hacer una mención. Los peludos están súper de moda. Están súper de moda. O sea, va y para allá, peludo, peludo. Yo digo, puro peludo en la calle. Y antes, con mi gente, no se atrevía a usarlo. No se han dado cuenta, pero ahora ya como que se los ponen hasta con un bus. O sea, ya da como lo mismo. Yo me compré un peludo. ¿Cómo hay que lavarlo? Porque yo me compré un peludo como en dos lucas. Con champú de perro. Depende del peludo, amiga. Me da miedo lavarlo porque no quiero que se me haga pegue. Esto se puso muy bien en los años 90. En los 90, como la psicodelia gogó, la gente usaba como abrilos de piel del abuelito. Además tiene como un toque de grillo. Y ahora están de moda. Exacto. Por eso también hay que tener un poco cuidado. Para mí, este es mi favorito. Me encanta este color rojo. Está súper de moda. Un rojo un poco apagado. No es tan encendido. Sí, como bintín. Claro, yo les quería mostrar que esto tenía que, en el fondo, bueno, sacándole el peludo, tú también puedes usar esto quizás para ir a trabajar. Si tú lo pones con algo un poco más neutro arriba. O zapatos más bajos. ¿Quién diría que tiene una cortina y van a salir tantos pantalones de la cortina? Oye, y la blusita también es linda. Sí, la blusita también es preciosa. Esto es de tienda Canela. Y estos son los pantalones que yo te decía que son un poquito más caros. Valen 18 lucas. Pero si usted se comunica con ellos, de parte de mujeres, primero ganan que hay un 10 de lucas. ¿50% de descuento? ¡Muy bien! Imagínate con esto que hay linda para la noche, para el día, o sea, es siempre patagónico. Tiene como un poco de brillo ese pantalón, esa tela. Si uno es como muy voluminosa de acá, ¿nos conviene o no? El brillo y los estampados siempre como que tienden a dar un poquitito más de volumen. Pero ¿sabes qué? Tú lo puedes usar, por ejemplo, lo bueno del pata de elefante, las patas cortitas lo usan como con estos crocs, con más cortitos y algo encima más largo. Pero las personas mayores o quizás las que quieren ocultar un poco la zona de las caderas, te lo puedes poner con una blusa más larga. Claro, como esta, que le tape. Y te hace ver súper estilizada. Esta combinación está estupendo. Me encanta la blusa. Oye, te la pudieras sacar un rato más. Daniel, orrizola, te pasaste con los datos que nos entregaste el día de hoy. Muy buenos precios. Tenemos un regalo. Un regalo importante para ustedes en el 50% y además regalo. Veámoslo. Un regalo, un regalo, porque estos pantalones, ¿saben qué? Yo les traigo dos regalitos ahí, pero estos también los vamos a regalar. ¡Ah! ¡Es un para la casa! ¡Eva, vamos a regalar! ¡Bravo! ¡Vamos! ¡Vamos! Todo eso, por supuesto, si usted nos escribe a nuestro Twitter, arroba mujer en la red con el hashtag mitad de semana MP. Quiero hacer un agradecimiento. Primero, Frida, por prestarme estas pás de elefante que ya las mostramos, son preciosas. A Milano Models, www.milano.cl. Ya están abiertas las matrículas. ¿Sí, si querés, querés? Vamos a particular, en cualquier momento. Queridos días, les voy a contar lo siguiente. Muchas veces nosotros nos confundimos y estamos comiendo y le ponemos sal antes de probar los alimentos. Es muy cierto que la sal es muy rica porque es sal a nuestras comidas, pero el daño que tiene, usted no lo conoce. Vamos a hablar con nuestra espelta, Bernadita Viñola, al regreso de esta nota, aquí en Mujeres Primero. Toma, amiga, te traje esto. Ay, gracias. Tanta sal. Ay, siempre hago lo mismo. Eso hace muy mal. ¿Eres de aquellas mujeres que pide el salero sin antes probar la comida? ¿O sientes la necesidad de echarle sal a tus alimentos sin importar si ya están bien? Bueno, chicas, les contamos que esos simples malos hábitos pueden desencadenar en problemas serios para su salud. Por eso ponga mucha atención a la siguiente nota. A pesar de que la sal sea necesaria para el correcto funcionamiento del organismo, si la consumes en exceso puede provocar algunas enfermedades como estas. Osteoporosis, ya que el abuso de sodio puede inducir a la desmineralización de los huesos. Otra alteración que podría causar es el aumento de la presión sanguínea y esto más tarde desencadenar en una hipertensión. Cosa seria porque una de cada diez personas muere por problemas cardiovasculares a causa de la sal. Según un estudio publicado en la revista médica New England Journal of Medicine. Espérate un poquito que me... parece que me está dando un ataque de asma. También dificulta la función del aparato respiratorio ya que la sal empeora los síntomas del asma. Chicas, los alimentos saladitos pueden ser ricos, pero es tan dañino que incluso puede favorecer algunos tipos de tumores como el cáncer al estómago. Ya que en grandes cantidades puede ser un irritante que erosiona el recubrimiento del estómago. Además, produce retención de líquidos, lo cual empeora el funcionamiento adecuado de los riñones, corazón e hígado. La sal dicen que es un gran enemigo para la salud, la retención de líquidos. Para las mujeres que nos importa vernos bien, la sal claramente es un enemigo. Totalmente, yo no como con sal. Bueno, a veces sí, claramente, pabas fritas con sal, nadie podría comer pabas fritas sin sal. Pero mi dieta, por lo general, no tiene nada de sal. O sea, si algo lo trae bien, pero yo no le pongo sal a las cosas. Yo no como sal, yo no le echo sal a las comidas ni a las ensaladas, por lo general, pero hace bastantes años que ya dejé. Si uno trata, es difícil eso, sí. Es complicado porque normalmente cuando pides ciertas cosas vienen con sal. El tema de sacar la sal de los restaurantes también está ahí en el que hoy veremos. Y sí, yo me cuido, yo trato de comer todos los días una ensalada y bajo en yo, en sodio, y evito un poco la sal. Como ves, nunca es tarde para dejar la sal o consumirla en menores cantidades. Por eso hoy, en Mujeres Primero, te aclaramos todas las dudas sobre cómo reducir el consumo, qué alimentos debes evitar y qué efectos pueden tener en tu salud. No te lo pierdas. Antonella, mi querida, sabes que desde niño todos sabemos que todas las reuniones familiares siempre terminan en el poste. Es obvio, y nuestra mamá siempre tenía un tarro de conserva bien guardado. Conservas a concagua duranos en mitades listos para servir y hoy día seguimos compartiendo contigo con usted. Obvio que sí, a concagua siempre conserva los buenos momentos. Muchas gracias, a concagua. Oye, no puede ser que a ella le toque la parte de comer y a mí no. No puede ser. Te voy a invitar. Muchas gracias. Porque llegó la hora de irnos a la cocina porque vamos a revisar algunos alimentos que por su contenido de sal podrían estar siendo tremendamente perjudiciales para nuestra salud y para eso vamos a compartir y a conversar de este tema con Bernadita Viñola, nutricionista, nuestra experta en el tema. Y además tenemos una gran invitada porque el día de hoy nos acompaña una maestra en la cocina, la ganadora del primer MasterChef Chilensis, Daniela Castro. La recibimos con un tremendo aplauso. Bienvenida, chiquita. ¿Cómo estás? Bien, bien. Oye, dueña de la cocina, dueña de la cocina, dueña de casa, dueña de casa. Todavía no dueña de casa. ¿Qué te pasa? Estaba muy rico el durano. Muy, muy sabroso. El durano no tiene sal. Exactamente. Exacto. Tiene azúcar. Pero hablamos de eso. Los alimentos, los productos naturales o procesados que tienen alto contenido de sal, pero como de escondido, como disfrazado, no lo sentimos y nos revestamos. Exactamente. ¿Cuáles son los más peligrosos o los que más contienen en el mercado, mi querida? Más que hablar de alimentos que son más peligrosos, hay que considerar de que los alimentos que están envasados, todos tienen sal. Ah, ¿y con eso se preservan? Con eso se preservan y realzan el sabor. Ya. Entonces, por ejemplo, que tú ahora tú me decías, de los duranos que no tienen sal, ¿tienen? Oh, oh. Sodio. Ok. Bueno, pero cambimos de tema. Sí, bueno. Trajimos acá distintos tipos de alimentos y la idea es mostrarles más o menos cuántos gramos de sal aportan estos alimentos. Sí quiero recordarles, por ejemplo, que la recomendación de la Organización Mundial de la Salud son 5 gramos de sal al día. Mira, ¿cuánto es esto? Estos son 5 gramos de sal diarios. Es como una cucharada, ¿no? Es más o menos una cucharada, yo creo que una cucharadita. Igual de harto. Es una cucharadita. Aquí está, por si no lo ven, esto es sal. Sal. Oye, diario, pero... Oye, yo creo que eso es mucho más, esto lo pesamos porque esto es mucho más de 5 gramos. Sí. No, son 5 gramos justo. De hecho, yo traje el medidor y aquí está. Traje mi medidor. Vamos a hacer la tapita, perfecto. Ah, un gramo. Un gramo de sal. En la tele se ve... Le echaste, ¿ah? Le echaste con la sal. Está con mucha sal. No con más sal, le va a pasar eso. Una tapita de la Tisbib es un gramo de sal. Ah, entonces yo estos 5 gramos de sal los tengo que distribuir durante el día. Perfecto. Ahora, lamentablemente, los chilenos hoy en día, según la última encuesta nacional de salud, consumimos en promedio 9,8 gramos de sal. O sea, 9 tapitas. Casi 10. Ya, estamos viendo que en general el salero es el que uno ocupa y uno echa como... No cuenta, porque uno sigue y le echa no más sal. Es bueno de repente hacerlo con las manos para tirar un conteo preciso. O usar estos saleros que tienen los hoyitos más pequeños, donde uno se asegura de que sale menos sal. Perfecto. Y ponerle arroz y todas esas cosas. Claro. Ahora sí, mi consejo es, tenemos dos opciones. Cocinar sin sal, con nada de sal, y usar estos 5 gramos y los 5 gramos distribuirlos durante el día. O cocinar con sal y no usar el salero en la mesa y... Es preferible cocinar sin sal y al final, cuando está el plato servido, ponerle un poquitito como para sentir el sabor, pero que no tenga tanta cantidad. Yo prefiero que sí, porque así yo me aseguro de saber cuántos gramos de sal estoy consumiendo el día. Porque la clásica de mucha gente que cocina en casa es, por ejemplo, pones a saltear el sofrito. Claro. Y ahí le pones un poquito de sal. Después a la carne, le pones un poquito de sal cuando la adobas. Y así, a todas las partes del plato le vas poniendo sal por separado y después lo unes, lo mezclas, lo pruebas y le pones un poquito. Y ni siquiera, hay gente que ni siquiera prueba el plato antes. Exactamente. Eso sí es raro. Tengo una pregunta para ti. ¿Cuál es en concreto el efecto de la sal en nuestro cuerpo, Bernadita? El efecto en exceso del consumo. En exceso y a largo plazo. A largo plazo. No lo vea el tiro. Hipertensión. Hipertensión. Ponga ojo. Infartos al corazón y accidentes cerebrovasculares. Accidentes cerebrales. O sea, la sal. Bueno, una de las principales causas de mortalidad en Chile. Así que hay que prestarle atención a este tremendo tema. Bernadita Viñola, nutricionista, que nos trajo este tema importantísimo, por cierto. Gracias, mi querida. Gracias, Janine. ¿Sabían ustedes que últimamente cada vez nos alejamos más de la gente que tenemos cerca? ¿Qué? Nos acercamos de los que tenemos lejos, por ejemplo, a través de las redes sociales y de nuestro teléfono celular. Las relaciones interpersonales cada vez más distantes es lo que vamos a revisar en la siguiente nota. Y a la vuelta, Alejandra Valle, Daniela, Antonella, estaremos discutiendo. Pero cara a cara. Obvio. No por celular. Definitivamente los smartphones ya son parte de nuestra vida y han cambiado por completo la forma de relacionar. Y se ha vuelto una costumbre andar pendiente del celular. Ocurriendo situaciones como esta. Este aparato ha tomado fuerza en nuestro país. Incluso estamos dentro de las naciones con más uso de internet y telefonía móvil. Donde dos de cada tres son teléfonos inteligentes. Lo que más usamos son las redes sociales para estar en contacto con nuestros familiares y amigos. Pero a veces no nos damos cuenta y se nos pasa la mano. Ya voy, chao. Ya. Chao, chicas, cuídense. Esta obsesión por estar conectados ha llegado incluso a los niños. Los que desde muy temprana edad les piden a sus padres o al viejito pascuero uno de estos de regalo. Un estudio publicado en Economía y Negocios de MOL dio a conocer que el 70% de los niños de menos de 8 años ha utilizado alguna vez un aparato móvil. ¿Puedes salirte de eso un rato y mirar un poco la tele, compartir conmigo? A tanto ha llegado esto que ya se habla del fin de las relaciones cara a cara. Que levante la mano la que no ha tomado el celular para no saludar a alguien o salir de una situación incómoda. Y es que es innegable que este simple aparatito está influyendo en nuestras relaciones personales. Yo creo que toda la tecnología sin duda ayuda, simplifica la vida en muchos aspectos, pero también hace que las relaciones sean más impersonales. Igual se extraña la época de la carta romántica, no del correo, la carta romántica, todos esos ritos que eran de tiempos pasados. ¿Cómo controlarlo? Mano dura, mano dura de la familia en el sentido de decir, oye, este es el espacio para que almorcemos, los celulares se guardan. Sí, yo creo que la tecnología en vez de ser un aporte, muchas veces juega un rol contrario. Es una mala costumbre, o sea, está bien estar conectado. También nos ha permitido la tecnología conectarnos con personas que no nos vemos hace tiempo, que están lejos, etc. Pero siempre hay que mantener el contacto cara a cara, el tú a tú, eso no hay que perderlo. Podemos decir que las redes sociales se han vuelto nuestra voz y WhatsApp lleva a la delantera. Si incluso hay parejas que terminan su relación por este medio. Interesante, ¿no? Pero ahora vea cómo sería la cosa si dejamos de lado el teléfono y conversamos. Eres imbécil. Yo también te quiero. Ve si por algo dicen que las cosas se arreglan hablando. Y usted, ¿es de las que va con el celular para todos lados? Oye, oye. Vaya, vamos al aire. Perdón, perdón. Sí, perdón. Quisimos hacer un pequeño acting para demostrar lo anticlimático que iba a andar con el celular. La actriz que lo va a la actriz hace 25 años y también. Sobre el paranoico. Sobre el paranoico. Esto de ver a la gente en restaurantes, en plazas, en espacios públicos, al lado del amigo, pero conversando con otros. De hecho, le hemos puesto a esto el fin de la relación cara a cara. Oye, Daniela, que está de repente en restaurantes, ¿no es cierto? Que ve a la gente. Sucede mucho que de repente la gente no habla y están todos con el celular. Sí, y solo está la comida y ellos conversando con otras personas y no comparten nada. Hay una técnica que dicen que todos dejan el celular en un lugar neutral y el primero que lo va a agarrar paga la cuenta. ¿Verdad? La voy a aplicar. Aplícalo. Porque sí, puede ser. Un ejercicio que se han impuesto, claro, porque ya está, es como, ¿te acuerdas del chiste que vimos en esos días? Que era, ¿en qué lugar va el celular? ¿Del lado del cuchillo o del lado del tenedor? Claro. ¿Del lado del vaso? Claro. El celular ya está como incorporado y es parte de una extensión. Había como una pizarra también que se hizo viral que decía en un restaurante, decía, acá no tenemos Wi-Fi, conversen entre ustedes. Oye, también lo di. Sean amigos, sean amigos. Muy bueno, muy bien. ¿En el Liguria parece que sí? Ah, muy bien. Era una pizarra, era una pizarra. Entonces, aquí no tenemos Wi-Fi, conversen entre ustedes. Como que no queda otra. Oye, pero yo quiero reivindicar las redes sociales. A ver. Aquí estamos hablando que la cara a cara ya. O sea, quizás yo quiero reencontrarme en este maravilloso mundo del Facebook o del Twitter con amigos de mi infancia que quizás yo nunca hubiese vuelto a ver o vuelto a encontrar o vuelto a burlarme de cómo están ahora los pelados y botones. Pero yo quiero reivindicar porque siento que no hubiese existido esa instancia. Ahora, va en desmedro del cara a cara con eso. No, lo que pasa es que, a ver, lo que se define como el fin de la relación cara a cara tiene varias aristas. Entre ellas, claro, esta que es como anecdótica, que uno como que va a una comida o se junta con una amiga y al final, en vez de conversar con la amiga, estás conversando con otra persona que está en otra parte. Claro. Entonces, eso es muy raro. Y no te están mirando, claro. Claro, no te miras a la cara. Pero, ¿sabes qué pasa con los niños sobre todo? Y ahí es donde esto es un poquito más delicado. No se sabe cuáles van a ser los efectos a futuro aún. Porque esto va avanzando demasiado rápido. Entonces, hace cuatro años no pasaba lo mismo que hoy, por ejemplo, ¿no? Exactamente. Y varios profesores, como de lenguaje, se están dando cuenta de que a los niños les está costando mirar a los ojos y entender empáticamente, los niños que desde muy pequeños seguramente han estado con un celular, entender empáticamente al otro. ¿Por qué? No sé si cada vez hablamos de la falta de empatía. Sí. Tiene que ver un poco con eso, porque finalmente uno aprende cuando es muy bebé, mirando a sus padres, que, por ejemplo, esto significa que estás enojado. Esto significa que estás contento. Claro, el lenguaje no verbal. El lenguaje corporal. Y, claro, no sé si le hace sentido. A mí me hace mucho sentido, por lo menos. Absolutamente. Si ya es tremendamente complicado hacer esa lectura en el otro, porque uno tiene sus propias formas de manifestarse. Por ejemplo, el enojo, o cuando quieres decir algo con alguna intención o con alguna motivación en particular, uno va desarrollando con el tiempo esas aptitudes. Sí, habilidades. Habilidades. Aprender a manifestar con tus gestos eso que quieres decir, más allá de verbalizarlo. Pero si ya eso es complicado, entender a un otro es complicado. Imagínate ahora sumarle, entender la emocionalidad de la gente a través de un take. Y cómo se malinten con el momento. Se malinten con el momento. Se malinten con el momento. Oye, vamos a seguir conversando este tema, pero Guaguito está ahí tomándole la temperatura, que debe ser bien baja, por lo demás. En que link con respecto a este tema, el fin de la relación cara a cara con tu par, con tu pareja, como también con tus amigas. ¡Guagüey! Oye, así es, tan cerca y a la vez tan lejos que nos tienen la tecnología. Vamos a preguntarle a la gente, porque son ellos los que tienen que opinar esta mañana, esta fría mañana, en Mujeres Primero. Y por acá estamos con, mira, tremenda fila de la gente que está esperando la micro y que lleva harto rato. Amiga, ¿cómo estás? Empatía. Besito, ¿su nombre? María Inés. María, estamos hablando de este tema de la tecnología, de la tecnología que de repente nos imposibilita al mirarnos cara a cara. Hay una escena típica y de repente toda la gente está hablando por WhatsApp en lugar de conversar con sus compañeros. ¿Te ha ocurrido que la tecnología ha impedido el contacto más de piel a piel? Exactamente, sí, porque de que inventaron el celular y el computador, los niños se habían pegado. ¿Tú tienes hijos? No, nietos. ¿Tienes nietos? Sí. Hay un estudio, lo decía Nadie en Mujeres Primero, que hay muchos niños que a los 8 años ya tienen contacto con el celular. ¿Te ha pasado con tus nietos? Sí, sí, exactamente. Ella se queda pegada todo el día, computador, no hace sus labores, no sé, pues es como un vicio. Mire, es buena a la vez, pero es malo también. Es malo por este tema, además que puede traer malos resultados a futuro. Sí, aparte que no tienen conversa con los papás ni nada, solamente se quedan pegados con el computador. Me encantó su respuesta, así que nosotros tenemos la sopa y pilla, Mujeres Primero, de premio, para que se vaya ahí en la micro. Un besito. Buena, excelente. Debo decirles que la bárbara a mí me ha dado cero sopa y pilla hasta ahora. A la pura gente. Él tiene muerto. ¿Te seguimos preguntando? Sí, ¿sabes qué? Es súper interesante, finalmente, si tienen alguna técnica, por ejemplo, para que los niños se desconecten. Hay algunas técnicas, incluso hay aparatos tecnológicos para hacer que ellos se desconecten de todo el resto de la Internet. Yo te voy a contar mi técnica. A ver, ya. Es un poco sábado masoquista, pero ya te lo voy a ver. Después de este consejo que tenemos para todos ustedes, pero Janine, cuéntame, ¿qué son esas perlas que tienes en tus manitas? Son increíbles, ¿cierto? Obvio que sí, porque no están en mi cuello, están en mi rostro. Gracias al nuevo Q10 Plus Serum Perls de nivel antiarrugas, con una tecnología que deleitará, por supuesto, tu rostro con perlas recién activadas. Su poderosa fórmula ayuda a reducir arrugas efectivamente y a suavizar la superficie de tu rostro para una apariencia refinada y muy joven. Aplícalas diariamente y disfruta su máximo poder antiarrugas ahora en perlas. Muy bien, le damos un aplauso a Anidea. Muy bien, vamos a seguir hablando, estamos aguitos en el móvil. ¿Cómo desconectando los niños, Ale? Mira, no es que, primero que no hay que desconectarlos completamente porque los niños, es su hábitat también, o sea, tampoco podemos decirle, oye, desconectate de tu amigo, no hables por Facebook, porque finalmente es la nueva forma de comunicarse. Es la nueva forma de comunicarse, recordemos que nosotros llamamos a la línea 700. También tenemos nuestros vistos. Con amistad. Con amistad. O estábamos mucho tiempo hablando por teléfono, horas y horas y horas y horas. Yo me acuerdo que uno ya no hacía dibujitos cuando hablaba por teléfono, porque uno con el celular está haciendo... Y en esa época uno gastaba teléfono, que es el equivalente a que uno está todo el día pegado en WhatsApp, porque además hablaba con una sola persona, se concentraba genial. Claro, entonces no estaba con la gente. Sí, 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 estoy de acuerdo, pero la gracia que tiene el WhatsApp es que tú puedes llegar a todos lados rápidamente y ser más ejecutivo. Lo que hay es que uno no se desconecta nunca. Entonces lo que los expertos en general dicen es que hay que intentar desconectarse durante ratos. Porque, o sea, si estamos nosotras aquí las cuatro conversando y nos queremos mirar la cara y hablar, y dicen, yo quiero saber cómo está Daniela. La mira en los ojos. Pero prefiero ver una foto de tu perfil. Voy a ver la foto de perfil de la Ale. Voy a subir tu foto de perfil. A ver, no, ¿para qué? Muchas empresas tuvieron que bloquear, de hecho, el Wi-Fi, prohibir que los trabajadores, los empleados utilizaran redes sociales, Facebook y Twitter en los computadores del trabajo. Porque uno pierde muchas horas al día. ¿Qué hará la gente en la calle? Como lo que le pasó a Guaguito, que también le cortaron el agua también. Y la luz. Ahí está, mira, Guaguito. Guaguito. Guaguito, al aire. ¿Qué hace el teléfono? Qué buen actor, Guaguito. Antonella te estaba mandando mensajes. A ver, espérame. Mira, Messi, es verdad, te estaba escribiendo. Oye, estaba hablando de técnica. Yo lo que hice una vez, les prometo, estaba con una amiga, parece que yo estaba medio aburrido. Y estábamos como conversando y de repente ya se pone a hablar por WhatsApp todo el rato. Que la tiempo. Tenía cinco minutos hablando por WhatsApp. Parece que yo soy el latero. Entonces lo que hice, le mandé un WhatsApp. Le dije, hola, ¿quieres conversar? ¡Ay, tu teléfono! ¡Te aplaudo! ¡Gracias, me encantó todo! Ya, vamos a preguntarle más a la gente que por acá me están... ¿A dónde está la señora que me estaba preguntando? ¡Está acá usted, pues! ¡Amigo, está acá! ¿Cómo está? ¡Está! ¡No me grites, Guaguito! Usted quería hablar acá con mujeres primero. ¿Su nombre? Rosa Ramos. ¡Mira acá! ¡Venga para acá! ¡Eso, que mira la cámara! Rosa Ramos. Oye, Rosita, estamos hablando de este tema de la tecnología que de repente tanto WhatsApp, tanto Twitter, como que nos ha quitado esto de mirarnos cara a cara, decirnos te quiero a la cara y no por el teléfono. ¿Qué le parece? ¡Ay, no! Para mí, en cierto modo, no está, pero... Está malo eso, ¿cierto? ¡Más, obvio! ¿Usted tiene hijos, nietos? Sí, pero en mi país. Ya, ¿y ellos son adictos a la tecnología? ¿De dónde es? Bueno, no, mayormente cuando es necesario lo agarran, cuando no, los estudios. Primero los estudios y después la tecnología que es la computadora, que es el, ¿no? El intercambio de... Me parece perfecto, mire. ¡Pregúntale de dónde es porque queremos sacar el regalo! ¿Ustedes dónde es? Yo soy de Lima. ¿De Lima, y hace cuánto está camisando? 16 años voy a cumplir. ¡Mira la línea! 16 años, un montón, ya. Sí, besito para ella. ¡Besito para ella! 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 Oye, guaguito, ¿tú decías que le mandaste un WhatsApp a tu amiga? Yo tengo otro técnico. ¡Sí, ahí! ¡Tamos, vamos! ¡Besita tu técnica ahí! Yo quiero mostrarles, por favor, no sé, ojalá fuera mía. Yo me voy a comprar este aparato. Lo que pasa con una familia que tiene un aparato que permite que todos se desconecten. Vamos a ver si... Ahí están cada uno con su celular. No querían sentarse a la mesa, yo quiero seguir aquí en el juego. Como dice mi hijo, estoy en línea, estoy en línea, no puedo salir. Sí, no puedo padear porque pierdo, sí, está tan bien. Pierdo, no sé qué. ¿Pero qué es? ¿Pero qué es? Mira, esto no es un salero ni un pimentero. ¿Qué es? Una especie como de artefacto, no sé cómo llamarlo, don Francisco, no sé... ¡Anulador! ¡Anulador de Wi-Fi! ¡Excelente, lo voy a buscar! Y lo va a hacer sí o sí desconectarse de... ¡Sorincreen! Yo tengo una idea mejor. Mira, miren, miren. Buscábamos... Mira, la televisión se apagó. ¡Oh! ¡Se le apagó el computador! ¡Oh! ¡Se le apagó el computador de todos los artefactos eléctricos! ¡No, qué pasa, qué pasa! Bueno, se nos jodan. Mira cómo están, una pataleta. Bien. No pueden, no pueden. Bueno, yo tengo una técnica que es anterior a eso. No tengo Wi-Fi en mi casa. Muy bien. Y me sale más... Esa es la técnica más barraza. Oye, pero se apaga todos los artefactos eléctricos, mira. Y mira, ¿qué pasa con la familia? ¡Fuelve a compartir! 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 Que es restringido para momentos de trabajo o personal. Es como cuando uno se lee un libro. Cuando estás solo. Te investigas, lees a través de internet, etc. A mí me pasa como mamá que... Como amiga, por supuesto que me he dado cuenta que a veces uno está de repente en la casa con amigos y están todos metidos en el celular. Pero como mamá me pasa tan bien que yo no doy el ejemplo. Y me digo a mí misma, misma, ¿por qué no lo haces? ¿Qué pasa a mí? Y yo me pregunto y también me respondo, ¿por qué no lo hago? Pero finalmente me entiendo y sigo haciéndolo. Mi hijo me dice, te vamos a hablar por Twitter, mamá. Y tenemos un tweet acá justamente. ¿Tu hijo? Yo sí. Aquí dice, Cecilia Jessica, dice, Mujeres, la red, mitad de semana, MP. ¿Está bien así? Bueno. En mi familia el celular no es permitido en el almuerzo el día domingo. Gran técnica, Cecilia. Oye, hay gente que no utiliza redes sociales el día domingo. El día domingo es el día de Dios. De descanso. De Dios. De recorrimiento. De recorrimiento. Uno recoge el celular y se pone... Bueno, nos vamos a una pausa comercial y seguimos hablando de este tema con nuestra invitada, la Ali, mucho más. No sé qué. Venimos. Y mande Twitter. Es Twitter. Ya volvemos. ¡Ay, ay, ay! La historia está que arde. Aquí estamos hablando sobre el tema de la pérdida del carácter. Del caracara. Del caracara para comunicarse, por supuesto. No del programa a nosotros. Porque también hay otras cosas que no se pueden reemplazar por la tecnología. No. Hacer el amor se hace el amor conmigo, sinmigo, con teléfono. Con el teléfono no se puede. Ojalá. Por suerte todavía no se puede alguna cosa hacer con el teléfono. ¿Te imaginas? Oye, pero ¿saben qué? Lo interesante de este tema, aparte de que las relaciones humanas, ¿no es cierto?, han empezado a cambiar y a mutar, también está el tema de que no se sabe lo que va a pasar con los niños a futuro, porque todavía no los conocemos. O sea, son nuevas estas cosas. Conejillos de indies. Claro. Entonces, de repente, cada vez son más pequeños los niños que tienen acceso a las tablets y a los teléfonos. Y eso es lo que provoca, no se sabe a futuro realmente. Hay algunos científicos que son súper negativos y que creen que esto va a provocar personas muy poco empáticas con el otro. Es probable. Y hay otros que son más positivos y dicen que también, por ejemplo, los videojuegos les desarrollan cierta habilidad. Sí, yo sé de esa corriente, de esa vereda. Pero no, yo creo que me desafía la falta artística del niño. Eso de poder tú tener manzanita y que se te ocurra un cuarto manzanita. Como que lo tienen todo más fácil. Entonces, el ingenio, encuentro que está yendo contra. Esa comunicación a través de las redes sociales, Twitter, ¿cómo les está organizando la película? Ellos están en la mesa y nadie está mirándose. Y todos los pensamientos, todos están en los globitos. ¿Se dan cuenta? Entonces, nadie se habla, están hablando con otras personas, a pesar de que están todos juntos. Oye, qué es loco como una caricatura, pero... ¿Cómo se adquiere un gusto? O sea, esto es como una costumbre adquirida. Porque nosotros antes, para que tuviéramos comunicación con el resto o que nos ubicaran rápidamente, teníamos que esperar toda la tarde que el recado, escrito en un papel... Claro, la película. Y no llegaba, me llamó alguien. Claro, me llamó alguien. Sí, en la noche llega, en la noche le voy a decir que lo llame. Y recién ahí partía el sistema. Ahora estamos urgidos por tenerlo todo, por saberlo todo inmediatamente. Necesitamos tener todo bajo control. Y saberlo, igual hay cosas que a mí... Yo sí rescato de esto de comunicarse a través de redes sociales o WhatsApp, ponte tú, de este sistema de mensajería instantánea, que es que hay cosas que uno de repente no es capaz de decir en persona. O si lo dices, ponte tú que es una discusión particular por algún tema que te quiebra o que ante el cual te sientes más vulnerable. Y de repente, de una forma más reposada y pensada, lo puedes escribir con tranquilidad en lugar de decirlo con la emocionalidad. Pero eso, el igual que ya lo interpreta. Sí, se sale de contexto. La emoción no está en... No, pero a veces... Para eso está el audio. Yo lo digo por experiencia propia. A veces hay situaciones que uno reposadamente puede escribir con calma y el mensaje va a ser un poco más claro a que lo digas y te descompongas delante de la otra persona. O tener, por ejemplo, como en tu caso, contacto con gente que vive en otro país que lo puedes ver todos los días. Vamos a continuar hablando de este tema, pero ¿sabías que a los 35 años ya habremos perdido una cantidad importante de colágeno? Por eso hay que partir ya, ayudando a nuestro cuerpo a producir el colágeno que necesita para movernos con libertad y hacer todo lo que nos gusta. Y para eso tenemos Genacol, que es el único con el exclusivo sistema Minoloc que aumenta su absorción hasta 10 veces más que el colágeno común y corriente. Toma Genacol y es darle, por supuesto, a tu cuerpo los insumos necesarios para que produzca el colágeno indispensable en articulaciones, músculos, huesos, tendones y piel, recuperando, por supuesto, tu facilidad de movimiento. Con Genacol, tu vida se mueve mucho mejor. Gracias, Genacol, por estar con nosotros. Oye, nosotros estamos jugando, no sé si notan que estamos más jóvenes. Oye, esto es una cosa que se necesita para las articulaciones de los pies para poder reclear tanto. Oye, a mí me pasa que yo tengo familia, bueno, la Yanin también, fuera de Chile y yo quizás no tendría idea en qué van mis sobrinos, mis familiares, si no tuviera esta red social que me los acerca de alguna manera. No corporalmente, como me gustaría, pero sí a través de la información. Esa es la ventaja de todas maneras. La desventaja es que cuando estemos acá en grupo o con la familia que tenemos cerca, no logremos relacionarnos directamente con ellos. Oye, tenemos ya, a propósito, comunicación por Twitter. Esta es una de las ventajas. Podemos hablar con nuestras televidentes. Dice Iris Peña, dice, Mi papá a la hora del almuerzo U11 nos hace dejar el celular en una cajita y el que no respeta eso, lava la losa. Muy bien. Oye, un aplauso. ¿Y si todos los respetan, él lava la losa? Esa es una buena pregunta. En los colegios. ¿Te acuerdas que el otro día hablábamos también de este grupo de WhatsApp de los chiquillos de la Universidad Católica que capaz que los expulsan, todavía no se sabe cuál es el castigo. Y que también en los colegios tuvieron que poner como una especie de cajita, entraban los niños y tuvieron que dejar el celular. Porque en realidad están en clases y se desconectan. Se van a otro lado. Creo que ahí no tienen que ir al colegio con el celular. Es que mira, lo que pasa es que el celular... El colegio es colegio, ahí aprovecháis de jugar, de compartir. Sí, pero ahí las mamás te he puesto que pelean con el colegio. Obvio. Porque las mamás son las que seguramente están pendientes. Mijito, ¿qué hora sale? Mijito, voy llegando. Ni sé qué, ni sé qué. A mí me pasó una amiga mía que el hijo estaba en clases 15 años. Con el celular allá, no sé qué. La profesora le sacó el teléfono, pero no se lo devolvió cuando terminó la clase. A mí también me pasó. En ese momento él llegó tarde y mi amiga estaba deshecha. Llegó a las 12 de la noche, entre que lo habían retado y ella no sabía dónde estaba. No lo podía monitorear, que en el fondo es la manera como las mamás sabían dónde andan, ¿cachai? Bueno, es un poco complicado en ese caso y porque uno también se hace dependiente. Pero lo que decía también un fotógrafo, algún fotógrafo que hizo una muestra empezó a salir a la calle y encontró al principio que era bonito, por ejemplo, ver a dos personas que estaban como a la misma altura con un algú. Y al principio era eso, pero después se empezó a dar cuenta que también eran tristes sus imágenes porque la gente estaba, entre comillas, acompañada pero sola. Era una cosa muy rara. Una contradicción. Y él decía algo que me pareció súper interesante y es que los celulares invadieron nuestra vida mucho antes de que pudiéramos conversar sobre ellos. Entonces no hay como un manual de carreño de qué hacer cuando está ahí en una comida, qué hacer cuando... Ahí como que son ideas que nos dan nuestras amigas que suceden en sus casas, ¿no es cierto? Ahí estamos viendo esa, mira, esa exposición de fotografía, ahí está en el metro, por ejemplo, hay escenas en restaurantes. Es súper interesante porque él decía una especie que alguien dijera ya, ¿qué vamos a hacer ahora? Si nos juntamos a comer... ¿Cómo se reacciona esta irrupción? ¿Cuánto rato vamos a estar? Si tú necesitas mirar tu celular, le vas a decir a la otra persona, oye, disculpa, es que estoy esperando que me llegue un mensaje importante del trabajo. Pero es el equivalente, por ejemplo, antes cuando la gente estaba en un almuerzo y la llamaban, decía, permiso, permiso. Voy a ir a llamar, una para que no te escuchan lo que decía y dos porque había mala señal. Pero igual, permiso, y te iba a ir a hablar a donde el guaso perdió el poncho para que no intervenir con tu conversación al resto. Y luego decías, perdón, perdón. Exacto. Y a la persona que te llamó le decía, disculpa, pero estoy en una reunión, no puedo hablar ahora. Claro, claro. Y no se cae el mundo, no va a pasar nada realmente. Pero hacer esto... Esa fotografía... Es interesante. Claro, esa gente está como cada uno por su lado en la plaza o en el parque, digamos. No es una pareja, no es una familia que está... Pero... Por ahí hay alguna que es la misma... Yo he visto, madre, los dolores de cuello con los que andamos todos mirándonos abajo. Ah, ese otro tema. Madres e hijos y guaguas también con celular al mismo tiempo. En los temáforos todo el mundo ve para abajo, ¿ah? Tenemos guaguito en el Molquilín, en los alrededores de Molquilín. Por supuesto, tomándole el pulso a la ciudad. Cuéntanos. Tomándole el pulso a la ciudad, hablando por WhatsApp, revisando Twitter y Facebook. La área daba en el clavo, decía, nada es tan urgente, no se va a acabar el mundo. Pero pareciera que nosotros estamos con esa sensación de que si te llega un WhatsApp y ves el número uno, el número dos ahí en ese logo y no lo revisas, va a quedar la escoba. Le vamos a preguntar a la gente nuevamente... Eso. Amiga, hola, ¿cómo estás? Hola. Su nombre, míre para acá. Yova. Yova, estamos para mujeres primero y estamos hablando del tema de la tecnología, de cómo nos ha alejado este contacto de piel a piel. Todos lo hacemos por WhatsApp, a través de Twitter. Hay gente que habla por WhatsApp y por teléfono. ¿Qué te parece este tema? Bueno, interesante y la comunicación es más rápido. ¿Tú eres como una adicta a las redes sociales? Al WhatsApp. Al WhatsApp. Oh, WhatsAppitis. ¿Hablas todo el día? Casi. ¿Y apagas tu celular en algún momento? En la noche. ¿En la noche lo apagas? Porque, ojo, hay mucha gente que ni siquiera en la noche es capaz de apagar su celular. Me declaro uno de ellos y a las 3 de la mañana está respondiendo. ¿En serio? Le vamos a regalar una soaipilla, amiga, por participar en Mujeres Primero. Que le vaya muy bien. ¿Qué micro espera? Qué rico. Ya, a las 17. Que pase luego. Dime, Antón. Es que hay que dejar de lado también el teléfono, hacer un esfuerzo. Es como casi dejar el pucho. Es como una adicción tremenda que nos sirve también para que descansemos la cabeza en la noche. Oye, yo voy a cargar mi celular ahora que se me está descargando. Volvemos al estudio y después nos vemos, ¿ya? Ay, ay, ay. Oye, mira lo que tengo por aquí. ¿Sabes que es tan irresistible como que mañana sea feriado, como levantarse tarde, como salir de viaje, como despedirse un día? Las ofertas que podemos encontrar en Maicao son espectaculares. Así es, porque con Irresistible de Maicao puedes llevar estas ofertas y todo lo que necesitas aprovechando que mañana no se trabaja. Puedes ir también a vitrinear súper tranquila y así también pruebas la asesoría personalizada que Maicao tiene en todo Chile, incluso en Isla de Paco. Ya lo sabes, tienes que ir a Maicao. Maicao Especialistas en Belleza. Le damos un aplauso y le recordamos que mañana vamos a estar en vivo y en directo aquí. Para nosotros no es feriado. Acá. Nos mal lo decimos, ¿eh? Oye, no te lo mando a decir con nadie, ¿eh? A las 9 de la mañana eso sí vamos mañana, ¿no? No. ¿En serio? No. A las 8. A las 8 o 9. ¿Ah, de 8 o 9? Ah, bueno, ¿no? Ahí les contamos por qué. ¿Qué pregunta si tienen santo? No, menos, menos. Hoy, santo, no. A las... Galletas oblea nomás. Bueno, ahí tenemos imagen. Lo que decía la Yanina es súper interesante con respecto a si es que somos capaces de mandar de repente algunos mensajes solo a través de las redes sociales. Lo que, por ejemplo, lo que se ha contado un especialista en lenguaje justamente es que, por ejemplo, con las primeras veces que uno le da a un niño la mano. Era la mano, el apretón y mirar a los ojos. Y lo que decía este hombre es que en el fondo ahora la gente no necesita ni mirar a los ojos ni verbalizar ciertas cosas. Entonces, eso finalmente a veces puede no hacerle bien al ser humano. Claro, y se descontextualiza siempre la conversación porque, como estábamos hablando recién, uno con suerte tiene la palabra precisa para decirlo. No sé si uno tiene la palabra precisa para escribirlo, con el emoticón de por medio, muchas veces hasta relaciones de pareja podrían quebrarse por el uso excesivo de WhatsApp. O tal vez podría favorecerse, fíjate, hay gente que tiene problemas de comunicación, hay gente que tiene pocas habilidades para relacionarse con el resto. Y tal vez un emoticón o tal vez un tono en la forma de escribir los ayuda. Sí, claro. Pero bueno, cuando tienes alguna limitación, es preferible tener alguna alternativa. Hay gente que no sabe decirte quiero a la cara, hay gente que no sabe expresar todo lo que siente mirándolo solo. Pero en la antigüedad se escribía, esa gente que tenía esas limitaciones lo hacía a través de, por ejemplo, escrita. Escrita. O escrita, pero escrita con metalos de bronzas. La carta que no debería escribir. Un ejemplo. Obvio. Era una forma de expresar, ya que tienes algunas limitantes en cuanto a la forma de verbalizar. Pero la pregunta es, ¿ayudará a hacerlo a través de las redes sociales para aflorecer como un gran comunicador, una persona que se pueda potenciar la cosa exacta? Cara a cara. Si tu hijo tenía esa habilidad y no se la desarrollaste porque finalmente estaba siempre con el celular en la mano. Sí, pues, sí, pues. Tenemos un Twitter de... Chilotita, estás en Mujeres primero. ¿Pero cuál de las cuatro deja el celular por las relaciones cara a cara? Me tinca que les cuesta. Ja, ja, ja. Ja. No solo nos cuesta. Yo creo que... De hecho, no lo dejamos. Yo confieso. De hecho, estaba enamorado. Es súper heavy. De hecho, decían que, por ejemplo, los papás que son adictos al celular, le hacen súper daño a sus hijos porque le dan como dos mensajes como contradictorios. Por ejemplo, tú le dices a tu hijo en el fondo, eres lo más importante de mi vida. Se lo puedes decir. Pero tus actos no lo estás demostrando. Exacto. Porque él está al lado tuyo y tú estás en el celular. Y dice, mamá, mamá. Porque uno a veces está trabajando también. Cuando la pareja, por ejemplo, en el caso de hijos con padres, pero las parejas que están todo el día en el trabajo y llegan a la casa, que es como la instancia en la que te estás viendo por primera vez durante todo el día, porque muchas veces ni siquiera pudieron almorzar juntos. Y ya, están en la cama, seguramente el televisor encendido, escuchando noticias de data. No digo en la noche, al final de todo el día, después de la jornada de trabajo. Si cada uno está, además, con el celular, hablando con otra gente, ahí hay un problema. Yo me he cansado de que... Ese es bueno, dice, ¿WhatsApp causa más peleas? Esa es una buena pregunta, es una buena pregunta. Porque a mí me ha pasado... A mí también. A mí también. No soy experta, pero mi experiencia es... Nadie es experto todavía en este tema. Exacto, nadie es experto, es verdad. Es decir cosas como... Fuera de contexto, muchas veces existen grandes peleas cuando o te revisan el celular... Aún no está hablando. Entonces escuchas cosas o lees cosas que nada que... A mí me llegó un mensaje de una persona del trabajo que ni siquiera era cercano a mí. Ay, sí. Y yo, claro, me llamo Alejandra, seguramente había estado con alguna mujer con A, y me mandó un mensaje que decía, qué rica la noche que pasó. ¡Uh! ¿Qué es esto? Menos mal que estaba con mi marido la noche anterior, me decía, no, no me creen ni por casualidad. Eso me podría haber generado una tremenda... Pero menos mal que te creyeron, porque francamente, francamente... Tenía su propia cuartada. Vamos a despedir a la Levi mañana con un interesante tema sociológico que le puede interesar a usted. Gracias por participar a través de esto. Oiga, vamos a seguir conversando con... ¿Daniela estás pololeando? Sí. Sí. Por celular. ¡Ah! Hacer una radiografía de qué tiene que tener un hombre para convertirse en el yerno ideal. Presta atención en la siguiente nota. Definitivamente los Sargandoña aman a Pangal. Y es que hasta Raquel sale con él, y se aparecen juntos los tres con Kel en los eventos socialites. Hace rato que comparten en familia, e incluso estuvo en su cumpleaños. ¿Existe la fórmula para lograr convertirse en el yerno ideal? Averígüelo a continuación. Bienvenidos, suegros. ¡Ay, Greg, ven aquí! Dina, Dina, bovina, banana, dana, bovina. ¡Qué gusto me da verte! Hermosa, Dina. Gracias, Greg. De seguro varias de ustedes han escuchado el dicho, un buen yerno, un hijo más. Un mal yerno, una hija menos. Es que algo debe tener de cierto este tema. Es por eso que algunas actitudes del pololo de la hija colaboran en ser considerado como un buen partido. Yo nunca intenté ganarme a mi suegra. Sin embargo, de alguna manera, me la gané. Yo creo que hay que ser honesto. Lo que hay que hacer para ganarse a la suegra es querer a la hija. ¿Para qué estamos con cosas? Si por lo general, por parte de la suegra, existe la ansiedad de separarse de su hija, la desconfianza hacia el extraño al cual se ha entregado y la tendencia a imponer su autoridad como lo hace en su propia casa. Y por parte del yerno, hay generalmente la decisión de no someterse a ninguna voluntad ajena, por lo que ahí se puede ocasionar uno que otro problemita. Pero existirán técnicas para llevarse bien. ¿De qué manera se deben ganar los hombres a la suegra? Ser tranquilo, ser tranquilo y aportar en la casa. Por último, lavarle hasta la losa, si quieres. Ser respetuoso, no hablar más de lo necesario y querer mucho a su hijo. Lo ayudo en cosas varias, desde cambiarle el gado, cosas así. Uy, yo todavía estoy ganándomela, todavía estoy ganándomela. Como ve, hay varias cosas que hacen ellos para lograr el cariño de ese ser tan comparado con la mismísima doña Tremeunda. Es tan difícil, depende de cada suegra. Yo no tuve que hacer mucho. Yo tengo muy buena onda con ella, así que no tengo ninguna receta. Pero la cosa se da siempre para los dos lados. Los suegros también son bien jodidos a veces. Hola, Jack. Ah, qué lindo. Mucho parecido. Realmente captura la intensidad y es idéntico a ti. El ser amable es fundamental. Sin embargo, hay que tener ojo con mostrar algo que no se quiere. La idea es mantenerse auténtico y no fingir. Sí, es que siempre como que a las suegras les encanta que les digan que son jóvenes, bonitas, que son lo máximo, que son trabajadoras, que cómo hicieron para tener hijos así, que es la típica. Hacer uno que otro regaloneo también puede dar resultado. Quizás algún engañito siempre y cuando no revele la antipatía hacia ella y le den algo que no le gusta. Como también ayudar en algún quehacer o arreglo que se necesite en la casa. Cambiar alguna ampolletita quemada, reparar un enchufe o barrer el patio. Las suegras ya igual están cansadas, igual ya tienen ganas de hacer menos cosas. Entonces regalonearlas también un poquito. Si no tienen ganas de ayudarte pronto a hacer el queque, hazlo tú y recibelas con cariño, buena onda. Si al final el cariño es el que es capaz de hasta ablandar al hierro más duro. Y así tenerla lejos, pero no, no. Tenerla presente y ponerse uno en los zapatos de la suegra. Como si uno fuera suegra y uno ahí la entiende. O de la mamá, así que no, yo no tengo conflicto con eso. El yerno ideal siempre será también ese que comparte con la familia y que se lleva bien con todo el clan, hasta con la mascota. Y que siempre tiene un cumplido para uno de los integrantes. ¿Quién quiere pavo? Yo, 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 yo quiero. ¿Sí? Pam, ¿no tenías que hacer un pavo solo para nosotros? Greg lo hizo. ¿Gres? Bueno, recuerdo que el día de gracias Jack dijo que le encantaba el pavo rostizado y que no entendía por qué solo se comía una vez al año. Excelente memoria, Greg. Greg, además es carne muy limpia, sana y buena para el corazón. Oh, es adorable. Hay que hacerle la bata todo el rato. Si la suegra no lo quiere, uno está zonado. No, hay que hacerle la bata todo el rato. Y si no, si no le cae bien la suegra, al menos por su cónyuge, por su mujer fingir en el fondo y tratar de llevar las cosas en paz con su suegra, yo creo que es importante para la armonía familiar. Ya lo saben, lo mejor es llevarse bien con los suegros porque son las relaciones que tendremos toda la vida. Y es que como en todas las cosas, las madres de la pareja no siempre son esas brujas perversas que nos han pintado desde siempre. Aquí estamos hablando con... Ay, caramba, Daniela. Daniela Castro. Daniela Castro. ¿Algo de Cristian Castro o no? Podría ser. Bueno, Angélica Castro. La locura, la locura. Oye, yo quiero saber qué hizo Daniela Castro. Con los 25 millones de pesos. La primera MasterChef Chile. No voy a hablar. Ah, no. No hablo de mi cuenta corriente. Están guardados. Hice como que no me gane plata, yo creo que eso es lo más importante. Ah, ya. Porque si no uno se vuelve loca y se pone gil, prefiero... ¿Se pone gil? Pero todo se pone gil, todo guardado, no hiciste como ya el 80% lo guardo y el otro 20%... O sea, yo veo que he ido sacando un poco... Ah, no te has olvidado tanto, no te has olvidado tanto. Porque, obvio, pues salí de MasterChef y yo trabajaba antes independiente. Ya. Después no tenía pega, tenía que vivir de algo. Obvio. Entonces ahí viví del premio. Ah, ya. Y... Pero lo quiero tener guardado y después... ¿Qué quieres hacer? De un bejecito loco, con tu pololo. El sueño de la casa propia. Sí, la casa propia. El sueño de la casa propia. Pero por ahora ahorrar y seguir trabajando. Trabajar con lo... O sea, tener plata de mi trabajo, no el premio. Por eso hacer como que no gané plata, porque si no... No es bueno. Oye, pero además te ganaste un auto. ¿Qué? ¿Qué auto? Es un Chevrolet Sonic Effect. Ah, ok. Y le mandé un saludo a Chevrolet. Y ese sí lo está... ¿Qué? ¿Lo estás utilizando? ¿Lo estás utilizando o también lo tiene alguien? Siempre quise tener auto, nunca había tenido. Ah, ¿verdad? Mi mamá había tenido auto, pero era como el de la máscara. Claro. Antiguo, antiguo y se... Era de tu mamá. Uno no maneja a sus anchas el auto de la mamá. Oiga, de esos 25 millones, tal vez sacaste uno un sueltito para comprar el regalo, porque se ve en un matrimonio importante este fin de semana. Estamos hablando de tu ex compañero de programa. Ignacio se casa este fin de semana. Queremos saber si estás invitada, si vas a ir y si ya compraste el regalo, pero no nos contestes todavía. Antonella, mi querida, ¿sabes qué? Se viene un fin de semana espectacular. Un fin de semana largo, de hecho, y tenemos que ponernos creativos con el postre. ¿Qué te parece si le llevas la heladería a tu casa, a tu hijo? Al Bruno, pero por supuesto. ¿Cómo hago eso? Por ejemplo. Bueno, fácil. Pasas por Grido, te llevas un pote de un kilo de helado, más una mini salsa de chocolate, frutillo caramelo o dulce de leche, que es exquisito, y le sumas estos Grido Tops para hacer tu helado mucho más entretenido. Se ve, se ve bonito, dice. Qué belleza. Buena idea. Yo me voy a Viña. Me voy a Viña, ¿sabías? ¿Vas a Viña? Sí, tú sabes que yo fui de Viña, etcétera. Claro. Pero Anto, si Grido está también en toda la Quinta Región, desde Valparaíso hasta Los Andes, así que puedes entrar a www.grido.cl o en el Facebook, por supuesto, Grido Chile. Buscas tu heladería más cercana a tu zona y armas tu helado como quieras, porque Grido es el helado más delicioso y el helado artesanal. Córdoba. ¡Helado, heladito, 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 heladito! Grido, Grido, ¿qué le grido? Oye, venga, Guaguito, para acá. ¡Ah, Luka y Amina, Luka y Amina! Venga para acá, vamos a hablar con la Anice, queremos presentar a la Daniela. ¿Cómo te habla, Anice? Daniela Castro. Me hubiera pedido una sopaipilla, me encanta la sopaipilla de los carritos. ¿Tú conoces a Guaguito? ¿Con mostaza? No, sin mostaza. Ah, yo me acuerdo con mostaza. ¿Tú conoces a Guaguito? ¿Por la tele? Sí, pues no, nunca no. ¿Te puede dar un autógrafo? Tranquila. Tranquila, es una... Oye, ya estaban adelantando. Sí, yo quería conocer a la Anice, quiero una foto con la Anice. Quería conocerme si yo esto que ni intrusa, ni tiraba harta, buena onda. Sí, de esto. No, mentira. ¡Oh! No, soy rubia, pero no soy gil. No pelees, no pelees delante de nosotros que estamos comiendo. Es más, el día de la final de Masterchef, yo mismo escribí un tuit defendiéndote de todos los ataques de la gente en las redes sociales. ¿Quién es más alta en la tele? Y más delgado, y más delgado. Y más rico. Sí. ¿Te parece a la Edita, una amiga de nuestra? ¿Verdad? Sí, es parecida a la Edita. Oye, ya que está entrando... No, pero espérate, ¿qué han dicho de ti en intruso? Que aquí, este hombre es irresponsable de todo. Sí, hablemos, hablemos. ¿Qué han dicho y quién lo ha dicho? Que mi papá me había pagado un curso de cocina. ¡Oh! Que yo le había quitado el programa a la Virginia de María. Ah, bueno. No le quité el programa. Es de broma, no sé. ¿El programa de qué, de radio? No, el de cable. No, el de cable. No, el de cable, el que está haciendo la dañadora. No, no pagó un curso de cocina. No, hiciste un curso de cocina... Pero espérame, es que ese punto del papá me parece súper interesante. Sí, porque tú lo dijiste. No, no, para nada. No, ya. De hecho, podríamos revisar ese capítulo juntos nuevamente porque al contrario. Yo recuerdo que lo que hicimos en intruso, lo que hice de manera personal, fue defenderte de ciertas teorías, empezaron a circular en la final de Masterchef, que decían, que inventaron que tu papá ni siquiera que te había pagado un curso de cocina. No, que era productor. Era productor de Canal 13. Cuando la Daniela, para que la gente sepa, cuando la Daniela gana Masterchef, por las redes sociales empieza a circular un rumor de que el papá de Daniela era productor de Canal 13. ¿En qué área trabaja el canal? Daniel Luxit. ¡Ah! Imagina, que trabaja. Y todo esto se genera porque tu papá llegó tarde a la final. Y se queda con la parte de los camarógrafos y la gente dijo, claro, él no quiso entrar al set y por eso no querían que lo mostrara. No, no podía entrar al set. ¿Por qué él es productor de Canal 13? Porque llegó tarde. ¿El productor de Canal 13? El hermano. Por continuidad. Porque, a ver, a ver, a ver, cuéntalo. Nosotros grabamos, el jueves cocinamos y ahí ya había ido parte de mi familia, mi papá y yo no había ido el jueves. ¿De hecho no lo había invitado? El domingo, no, no, porque no quería mucha presión, porque estaba mi mamá y no quería que me incomodaran. Y con la mamá es suficiente presión. Sí, y ellos todos están separados, entonces no quería... Entonces, yo dije que era papá, porque en mi momento. Y después, y para el resultado, yo quise que él estuviera ahí. Y no lo podían poner ahí como un holograma y aparecer entre todos. Tenía que estar atrás. Tenía que estar atrás. Y por eso yo decía, papá, ven y lo llamaba. Y ahí entró mi papá. Eso es para que la gente sepa en sus casas. Daniel, ya estaba. Daniel, aprovechando de hablar de esta final de Masterchef. Que reclamen igual, porque bueno, reclamar igual. ¿Cómo te tomaste tú todas las críticas de las redes sociales? Porque estábamos hablando del tema de las redes sociales, me interesa, porque fue un ataque bien brutal el que te hicieron a ti, defendiendo a Ignacio, atacando a ti. Pero gratuito. Quiero esa respuesta, pero antes ustedes no tienen un gran consejo. O sea, a más que consejo, nosotros les queremos contar a todos ustedes. ¿Se han dado cuenta cuando tienes algún problema dental, pierdes por completo tu seguridad? Tenemos un consejo para todos. En Mola Pavichodontología son especialistas en implantes dentales, porque tienen una experiencia de más de 17.000 implantes dentales. Tecnología de punta, por supuesto. Últimas técnicas en ortodoncia lingual. Y además, tienes que aprovechar el nuevo programa de Mola del Juicio con Sedación Conceita. No esperes más. Si llamas al 2-656-9060 o ingresa a www.morapavich.cl. La clínica está ubicada en Avenida Poquindo, 5123, a pasos del Metro Manquehue. Brevemente. Te esperamos en Mora Pavich. Sonreír con seguridad no cuesta más. Este era nuestro consejo. ¿Quieres decir que lo que sea el consejo? Sí, lo que haces. Después te explico. Te paro. Acá, finitas, finitas, defensa a tu compañero, pero que al final se convirtió en un ataque a ti. A mí me apoyaban harto, hasta era como, la gente decía que gane la Leo, Nacho o la Danita. Entonces había mucha buena onda, lo cual no entendí en qué momento. ¿Momento se fue? ¿Momento? Se da vuelta todo eso. Sí, aparte me di cuenta que mucha gente se sumó a ver el último capítulo y no vio todo el programa. Entonces no sabía que yo era la que más ganaba, yo gané más de una caja misteriosa, gané cuatro. Hay que destacar que tú eras la más estudiosa, Emma. Porque por ahí la diferencia tuya con el Ignacio es que el Ignacio era más como de lo que aprende, como la autodidacta, de aprender en el día a día. Tú eras la mujer que estaba con el libro, que metía el termómetro, que veía el tiempo Es que mira, es lo que pasa que la cocina... Matea. Mira, la cocina por algo se estudia, o sea, la cosa no es al chunchun la cosa. Entonces si yo quiero ganar un programa, hay que estudiar y hay que leer, si por algo se estudia gastronomía, no es juego la cosa. No es llegar, inventar, es que solo creer, hay que leer. O sea, es la rama de la gente que es autodidacta en varias áreas, en la actuación. Pero es necesario perfeccionarse, porque aparte tú estás en un programa y hay chef, entonces yo tampoco quiero que hagan ridículo. Entonces había que ponerle pino a la cosa. ¿Te dolieron las críticas, los comentarios en las redes sociales? ¿En serio? No, en serio, he pasado mal y... No, pero no, no. ¿Estás bien? No, porque eso es para que llore más, ¿por qué? Es que uno se pone en un lugar y obvio que... Es que mira, yo me cargas la mala onda gratis. O sea, si tú me decís, Dani, me pegaste por la patada bajo la mesa, ódiame. Pero gratis no, yo jugué limpiamente en el programa. Sí, es verdad. Felicitaba a cada uno de mis compañeros cuando ganaban. Lo ayudaba desde arriba, era la única que ayudaba desde arriba. ¿Nunca sentiste que no deberías haber ganado? No, siempre sabía que... Perfecto. Yo soy súper objetiva, aparte como nos dieron, cocinamos el jueves y el resultado fue el domingo, nos tuvieron en asco hace esos tres días y fue horrible. Y la comida ya estaba hecha, entonces yo me puse a analizar objetivamente mi menú con el de él. Mi menú objetivamente era mucho mejor para una final, o sea, era un menú de restaurante. Yo me preocupé de darlo todo, yo dije, es el momento de darlo todo 100%. Sí, lo que pasa es que uno desde este lado del televisor uno ve otras cosas, uno no está pendiente como... Y desde otro lado ve y criticas como te salga. Yo creo que ahí, Ignacio, la gente se fue más por la historia personal. Daniela, hay otro mito que ronda en torno a la final de MasterChef, pero aclararlo contigo. Atención porque Daniela le dijo, mi plato era mejor que el de Ignacio, portada para mañana. Vamos a hablar del matrimonio de Ignacio, todo eso al regreso de la pequeña. Pausa comercial y ya volvemos. Guaui, pon las cosas en corte. Me llegó el parte. No, no lo sé. Ya volvemos. Ay, 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 aquí estamos de regreso con Carolina Hugo Gómez de Culinari, que el día de hoy nos va a hacer una exquisita torta a tres leches. Qué rica. La conversación aquí sigue, pero vamos a ver los ingredientes, ¿o no? ¿No es cierto, Carolina? Bienvenida, Caro. Y dice, más o menos, así, me acerca a Gassano el... Ah, ya, perfecto. Ya vamos a estar. ¿No lo digo nomás? La gente se conoó. No, vamos a esperar. Mientras tanto, Guauuito, algo está conversando. Oye, estábamos porque dejamos planteado el tema del matrimonio de Ignacio, ¿cierto? Quien tuvo el segundo lugar en Masterchef, quien era en algunos momentos, Dani, el favorito del público, que se casa este sábado por el civil y en agosto se casa ya por la iglesia. Una situación que ya había comentado. Tenemos una declaración de Ignacio y de para eso, ¿no? ¿Sí? Eh, vamos a ver la declaración de Ignacio sobre el matrimonio. ¡Vuelvemos! Hoy día se vio un episodio de aquellos e Ignacio se la jugó y te pidió matrimonio. Sí, se la jugó. Guau, qué sorprendida. Lo habíamos conversado, pero no que iba a ser ahí en el matinal. Siempre me dijo, déjate sorprender. Pero, guau, quedé en dos, quedé en dos piezas y dije, qué locura porque lo está haciendo público. Pero no, estoy feliz, contento. Aproveché la instancia, la Muri siempre soñó con que yo la sorprendiera. Y siempre hablábamos de que, oh, me gustaría que se tirara del avión y que me diga, cásate conmigo. O que en el almuerzo, en una cena, salga el anillo. Le dije, no, te lo voy a chagar. Entonces, aproveché ese momento y como no había ido nunca a un programa de la mañana, entonces aproveché el minuto y dije, me la juego. Fue natural, surgió y yo soy espontáneo. Es como te digo yo, no estoy hecho para la tele. Soy una persona normal que no le gusta la televisión, pero uno tiene que aprovecharse de repente de eso, de los medios, ¿cachai? Yo feliz me casaría o que hubiera un real y que me dijera, oye, te financiamos el casamiento, pero hay que grabarlo. Feliz, pues sería algo bonito. Let's go, girls. Ay, me encanta esa canción. Es la música de Illicit Sin Ammoníaco, que también me encanta. Su olor es exquisito, fresco y rico aroma. En mi casa nadie supo que me teñí. Así es, Anto, me enamoré de tu pelo. Mira cómo se mueve. Es que son súper hidratados, se ve lindo, brilla un montón. Y además te deja un rico color. Ay, es exquisito. Increíble, de verdad. El color me dura mucho más. Me cubre el 100% de las canas. Y el pelo me queda suave y brillante. Me encanta. Y es que me enamoré de Illicit Sin Ammoníaco. Ya sabes, nuevo Illicit Sin Ammoníaco, coloración permanente, que cuida tu pelo y el mío, dejándolo radiante. Como tú quieres. Yo ya me enamoré. Enamórate tú también de tu pelo con el nuevo Illicit Sin Ammoníaco. Let's go. ¡Oh! ¡El cuello! Bueno, ahora sí tenemos la receta con los ingredientes para hacer esta corta tres leches que nos tiene vuelta locas a todos. Y yo con esta voy a celebrar mi aniversario. Por lo que hoy dice, postre tres leches, un bizcocho de vainilla, un carro de leche. ¿Dónde estamos? Un carro de leche evaporada. Y continuamos con una caja de crema de 200 cc y decoración a gusto y merengue con Carolina Gómez de Culinari, que dice más o menos así. Muy bien. Bueno, como pusimos en la receta, habla de un bizcocho. Puede ser un bizcocho que he comprado o bien lo hago en la casa. Perfecto. ¿Ya? Yo hice este, que es del mismo tamaño de la budinera que voy a utilizar para después montar mi postre. Tenemos acá en la boutique del chef, esto del lindo adelantar de mujeres, personal. Sí, qué lindo. Excelente. ¿Quieres que venga? Es que tú sabes. Tú sabes cómo son las cosas. Bien. Comienzo acá. ¿Por dónde vas? Tengo mi bizcocho en mi budinera. Ok. ¿Sí? Tengo acá leche condensada. Ay, no. ¿Ya? ¿Qué linda nos es? Evaporada. Oh. Vamos a mezclar. Ok. Y crema fresca. Ok. Un cari... Un cari... Un cari... Una reclamada. Más leche de la que yo tenía pensada. Tengo ahí un batidor. Ok. Y estas leches se mezclan. Estas son las tres leches. Perfecto. Con la cual yo voy a remojar todo mi bizcocho. Evaporada. Condensada. Y crema fresca. Buena, ¿no? Entonces, tú me preguntas, Gerecita, y yo te paso conmigo. ¿Yo quiero ponerme esto y llegar con las tres leches a mi casa con este adelantar? Excelente. Y completamente vestida detrás. Para que no... Muy bien. Para celebrar el aniversario. Excelente. Bueno. Leche evaporada, perdón. Póngale, póngale leche con el... Ah, que no se nota, pobreza. Y aquí... Y crema fresca. Perfecto. Esas son las tres leches. Ahora, el bizcocho lo que vamos a hacer es hacerle unas... Yo lo voy a hacer, voy a preparar mi comida para celebrar mi aniversario de mes. Y aunque esto parece mucho, todo esto tiene que ir ahí. Sí. Y todo esto... O sea, que lo absorba bien y que quede bien remojado. Y que lo absorba bien. Hacele más hoyitos nomás para que vaya absorbiendo. Hacele más hoyitos. Para que absorba, sí. Exactamente. Si no, queda como un que quede seco. Seco. Y la idea es que quede... Tiene que quede mojado y bien remojado. Bueno. Daniela, también. ¿Te gusta la más agua? Hacele más hoyitos ahí. ¿O te gusta más las cosas saladas? Me gusta... Parece que soy buena para la repostería, pero encuentro más entretenidos en las cosas saladas porque uno puede innovar. Improvisar. Improvisar con lo que tenés. Pero me quedan bien las cosas dulces. ¿Sí? Sí, tengo, parece, buena mano. Excelente. Oye, Dani, hablando de cosas dulces, de matrimonio, mezclando todo. Y haciendo una gran juguera, tres leches. ¿Has conversado con Ignacio después de la final? No. Nada. Dijeron el ganador es, era yo, cayó en los papelitos. ¿Y después? Y no, pues yo me quedé acelerando con mis compañeras. Y ahí no sé nada más. Y él se fue indignado. De hecho, la Leo, que era su amigo, también dijo. O sea, nos debemos una conversación porque Ignacio como que mandó a la punta del cerro a todo el mundo y se retiró de esa final. ¿Y qué piensas que sientes con respecto a eso, como a esa actitud? Yo no hubiera hecho eso por nada del mundo. O sea, de partida cuando tú, yo fui a la final, yo dije, si salgo segunda, salgo segunda. Y cuando dijeron que había premio, mejor aún. Claro. Porque yo, al principio, no sabíamos que el segundo lugar tenía premio. Y yo me hubiera quedado feliz si al final estábamos la última. Era un momento de celebrar con los compañeros. ¿Tú hiciste buenas migas con el resto de tus compañeros? Yo con todo. Oye, qué buena pregunta. Y Nacho, digas, comida, cocina, comida. Amigas, migas, claro. Nacho, digas, buenas migas, tres letras. ¿Con el resto de tus compañeros? No, puedo hablar yo de él. Pero tú lo viste como cercano, la gente lo quería, le tenía buena onda. Ah, con los compañeros, no tanto. O sea, él tenía buena relación con la Leo, la Naná y conmigo. Bueno, ya. Y con el resto, no. Pero durante el programa. Bueno, la gente es más sociable. Hay gente que no es tan sociable. Avilia es blanda, Avilia es blanda. Es como la Avilia es blanda que tiene la Carola para hacer este tres leches. Quiero decir, mientras tanto, que se necesitan dadores de sangre de plaquetas para Pablo Vergara. Vergara, internado en el Hospital Clínico de la Universidad Católica en la UCI de las 8 hasta las 18 horas. Por favor, ayúdelo con estas plaquetas para él. Pablo Vergara, Vergara. Muy bien. Muy bien. ¿Decoremos ahora? Decoremos. Mame. Mame. Bien. Con más tiempo yo podría quitarla. ¿Cómo sabemos que es suficiente la cantidad de... Mira, la idea es ir levantando. Por eso es ideal esta guinera de vidrio. Yo la levanto y veo que esté bien mojadito por abajo. ¿Ya? Uno le podría poner malicia. Un veil. Su veil también. No habría ningún problema. Ningún problema. Vaya hora de limón. Lo que quieran. Su cosita loca. Bien. Y ahora vamos con la decoración que es un merengue. Obvio. En este caso un merengue suizo que significa que yo lo puse a Baño María las claras con el azúcar. Suizo. A Baño María. Hasta disolver el azúcar y luego comienzo a batir hasta enfriar. ¿Qué logro con esto? Un merengue mucho más brillante y más firme. Ah, perfecto. Este, sí, este que es diferente, es como más brillo, más pelado. Sí, es así. Exactamente. Como lo hiciste, perdón. Que nos retenece. Baño María, coloco las claras con el azúcar. Ya. Hasta disolver los cristales. Yo meto la manito, toco que se disolvan los cristales. Los cristales. Y luego lo saco del Baño María y lo vato. Hasta enfriar. ¿Ya? Qué maravilla la cocina. La leche condensada me está haciendo ojitos y yo le estoy haciendo la macumba. Porque no la voy a comer, maldita, maldita. Acá entonces, decoro. Muérete, muérete, muérete. Con merengue. Ya lo dije. Y este va a ser un regalo, ¿cierto? Entonces lo vamos a decorar. Mira, te lo van a decorar bonito porque esto es un regalo para ti. Aniversario de mes. Por el aniversario. No podemos llevar los delantales para la casa, Max. Mira qué bonito. Para la casa. Ah, perfecto. Esto luego va al refrigerador o al horno para que se dore un poquitito. No, no, no. No va al horno, sino que lo que podemos hacer es decorar con un poco de canela o sopletear. Mi amor, esto es para ti. Eso es lo que vamos a hacer. Vamos a sopletear. Y queda así listo para servir. O sea, se rellenó el... El ideal es dejarlo reposar. Que esté bien frío como el que traje yo. Pero hacer horno, hacer horno. Que fraguen. Nada. Cacha de lo que va a hacer ahora. Vamos a sopletear un poquito este. Exacto. Mi amor, esto es para ti. Por estos cuatro meses. Es que ya va. Es increíble que hemos ido juntos. ¿Vamos volteando? ¿Vamos volteando? Quíralo, quíralo. No, no es para ti, Juanpa. Te hablando de por el lado. Oye, eso. Pregunta a alguien que cacha cero cocina. ¿Un encendedor es el mismo efecto? No. No, no, no. Necesitamos eso. ¿Cómo lo puedes hacer? No podríamos, nos quemaríamos. Oye, esto lo venden en el supermercado, valen 7 mil pesos. No, más cierto. Ah, barato. ¿Y qué le lleva? ¿7 mil? ¿Y lo recarga? ¿Cómo lo recarga? Lo recarga con esto de gas de los encendedores. Perfecto. Vamos a sopletear. Oye, ¿qué tanto se tientan las cocineras cuando cocinan? Ah, valga redundancia, cara. Yo siempre como cuando cocino y después cuando ya es momento de sentarse en la mesa ya no como. ¿Pero tú no devuelves la cuchara chupeteada al mismo lugar de procedencia? No, ya no. Ahora lo hice, pero... Ahora lo hice, pero... Ahora lo hice, pero por si no, soy bien la que está cocinando. Ahí está, le dame un aplauso. ¿Pero teníamos el otro listo ahí para que lo probemos? Oye. ¡Bravo! ¡Exquisito! Este es el que está listo para usted. Es el que está listo para usted. Mímelo, toquen, ¿eh? Mímelo, muy fácil de hacer, ¿eh? Que a mí te sale todo fácil. Miren la maravilla. Ah, no, mira qué belleza. Este, esto es un... Las puertas del cielo se abrieron. Exacto. ¿No te vas a llevar, Antonella? ¿Este, dónde? No, el chiquitito, el mío. Daniela, ¿vas a ir al matrimonio de Nacho este fin de semana? No. No me han invitado. ¿Alguien quieres? ¿Y si te invitaran, no te proponucirías? Pues compre. ¿Aquí? No. No iría. Ahí cero, no es una efectiva. No, pero es que no creo que pase tampoco, entonces no me he puesto en la sociedad. Pero ponte tú por ahí. Por ahí, la perna. Ah, ya, ok. ¿Y qué le regalarías? ¿Algo para la cocina? ¿O algo para la señora y él? Ah, bueno, y trágalo. Dani, te parece... O te vas a invitar, así que dalo bien. Oye, saliendo del matrimonio... Sí, total, agúrrate esa lucha, porque no te van a invitar. Le pintaría un cuadro, porque yo pinto cuadros. Pinto cuadros. Pero Dani, saliendo del matrimonio, lo que tú viviste con Ignacio, ¿ignacio es tal como lo vimos nosotros a través de la pantalla? O sea, yo lo que viví con él fue real. Lo que pasa es que yo igual me siento un poco decepcionada, porque ahora no sé nada de él y no sé si la persona que yo conocí era real o no. Yo sé que yo soy siempre... Pero era por WhatsApp. No, no sé nada de él, entonces yo no sé cómo... O sea, buen chileno, ¿sentiste como que nos vendió la pomada igual a eso? Eh, no, yo creo que cada uno jugó el juego como quería jugarlo. Yo soy... Yo lo jugué a mi manera, que era ser yo, jugar limpio, y el resto lo jugó a su manera, pero yo quería relaciones reales, ¿cachai? Con la Leo soy amiga de verdad. Con la nada. Entonces estoy tranquila, porque quiero hacer nada de menos. Además, manejarse como vencedora. Y tiene buen humor la Daniela. Uno pensaría que... Bueno, ya, ¿saben quién? Se acabó el programa, sí sabemos. Pero no, 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 mañana estamos en vivo, ¿ah? Sí. Ocho a punto de la mañana, levántense, tomen sesión. Carola, no, me hizo un maravilloso, nos vamos a ir al día de hoy. Nos encontramos mañana, no se cambie. Chao, Dani, gracias. No, 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 no...